Bienvenidas a la sesión de laboratoria de vivienda sobre el tema la migración y el potencial de las revistas en Guatemala. Les comento que empezamos a grabar la sesión y también la transmisión en vivo por Facebook. Solamente a título de anuncios iniciales de logística, les solicito mantener sus micrófonos apagados mientras nuestros compañeros hacen sus presentaciones. Este es un laboratorio de vivienda, es una construcción colectiva organizada por muchas organizaciones. Yo soy Ana Claudia Rosbá, de Cities Alliance, pero estamos con el diálogo con la CONAVI, con la Fundación Avina, con el municipio de Amachitlán, Mancuerna y con Propuesta Urbana. Y todo esto bajo la plataforma UHPH, Urban Housing Practitioners Hub, que es una plataforma de prácticas en los temas de vivienda y Aptat en América Latina. La idea de los laboratorios es justamente construir consensos, fomentar masa crítica e identificar tendencias y alternativas en los sectores de vivienda y Aptat en nuestra región de América Latina, a partir de las demandas de los diversos países. En este caso, la opción por el tema migración y potencial de remesas también está conectada con el contexto en el cual estamos del COVID y del crecimiento de las necesidades de vivienda, no solo en Guatemala, pero en América Latina. Bueno, no más para ahora, yo voy a pasar la palabra a Cinthia Loria de la Fundación Avina para la bienvenida y el marco contextual de este laboratorio. Cinthia, cambio. Muchas gracias, Ana Claudia, y muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Les damos la cordial bienvenida a este laboratorio que para nosotros resulta ser un tema muy importante en el marco del trabajo que tenemos articulado con Cities Alliance y el trabajo que se está haciendo por medio de dos proyectos en Guatemala que están relacionados con el tema de ciudades y migración. Hoy vamos a poder conversar entre todos un poco sobre el tema también de remesas que sabemos la importancia que esto representa para el país y empezaría con ese dato para decirles que definitivamente el tema al que vamos a hablar hoy es un tema que debe estar puesto en la agenda de desarrollo y de la cooperación sin duda alguna. Cuando decimos que el 13.8% del Producto Interno Bruto Nacional es generado por medio de remesas pues es algo al que también tenemos que ponerle atención. Hablando un poquito sobre el contexto de la migración en Guatemala para quienes nos acompañan se estima que más o menos el 7% de la población guatemalteca vive en el exterior y sabemos que esas cifras también sufren un subregistro justamente por la irregularidad en que muchos de estos flujos migratorios ocurren. Además hay una estimación de que un 5% de la población se desplaza internamente especialmente buscando cómo emplearse en actividades económicas fundamentalmente en la agricultura. De acuerdo a algunas cifras y datos que tiene la OIM el 91% de las personas que emigran de Guatemala lo hacen por un motivo económico buscando ya sea un empleo, mejorar sus ingresos, acceder a vivienda y en algunos casos también para poder poner un negocio todo con el propósito justamente de mejorar sus medios de vida. Cuando suceden estas, bueno además también hay que decir que existe una población importante de retorno, de migración de retorno que muchas veces no encuentra alternativas para involucrarse e insertarse y tomar la decisión de quedarse en el país. Más o menos en los últimos años el promedio de migración de retorno ha andado alrededor de las 100.000 personas. El año pasado tuvimos 105.512 guatemaltecos deportados desde México y desde Estados Unidos. También hay que decir eso como un dato importante porque la dinámica justamente de las deportaciones ha variado en los últimos años y ahora podemos decir que México deporta más guatemaltecos que el mismo Estados Unidos. Pero estas poblaciones y esta dinámica de la movilidad humana también genera desafíos en la gestión municipal y en la gestión de las ciudades porque obviamente estos flujos migratorios llegan, necesitan recursos, necesitan servicios, necesitan acceso a educación, a salud, a vivienda, a seguridad, a trabajo en territorios que quizá no están preparados para recibir estos flujos migratorios y es sin duda un desafío pensar en poder gestionar algo que no se sabe ni de qué volumen es, ni qué tamaño es, ni qué necesidades tiene. Y por eso muchos de los programas que estamos impulsando también buscan justamente llamar la atención sobre la necesidad de contar con cifras y datos que permitan ayudar a hacer la gestión de los flujos migratorios como corresponde. Y de esta manera también aportar y estimular herramientas de gestión local que permitan facilitar la inclusión sociolaboral de las personas que migran en diferentes estadios. Una es migración interna, como dije, la otra es migración de retorno. También tenemos migración de destino porque incluso Guatemala se ha vuelto también un destino de la migración especialmente centroamericana, de algunos países de Centroamérica. Bueno, lamentablemente cuando las personas vienen también retornadas y han tenido la experiencia de vivir en el exterior, una vez han sido deportadas y regresan al país, su principal motivación, la mayoría o casi en el 40% de los casos, según nuestros datos, es volverse a ir. Y en el espíritu del derecho a la migración, ahí no podemos hacer nada más que persuadir, pero también podemos hacer más cosas, como por ejemplo ofrecer oportunidades para que la gente se quede y por lo menos valore y si debe tomar la decisión de volver a intentarlo o intentar quedarse en el país y tratar de estimular desde acá justamente esa mejoría en la calidad y en las condiciones de vida que fue la que lo expulsó, literalmente. Hablando de remesas y de impacto en el país, en los últimos estudios con que contamos y gracias también a los datos del censo, sabemos ahora que hay municipios mucho más impactados que otros en cuanto a la presencia de la migración en su contexto. Estos municipios y estos departamentos están en los departamentos principalmente de Quetzaltenango, Bubetenango, San Marcos, Quiché, Sololá, Chiquimula. Y también sabemos que en términos absolutos, los municipios en donde se origina el mayor número o volumen de migrantes se concentra en el área metropolitana, en el área de la ciudad de Guatemala, que ese es un dato también que a veces se excluye cuando se presenta la migración y cometemos erróneamente de meter en nuestro discurso que la migración sucede solo en el occidente, cosa que los datos confirman que no es así. Bueno, y finalmente ya para abrir la discusión y el debate que va a estar muy rico y acompañado de muchas personas que van a aportar a este tema. Recordar otra vez el significado que para el país tiene la migración y las remesas y llamar también la atención sobre la lamentable situación que ahorita estamos pasando por el COVID, en donde vemos muchos mensajes de discriminación, de xenofobia hacia la población migrante que está retornando y que es justamente la que genera todo este valor económico que promueve y que mantiene el desarrollo de este país. Gracias. Muchas gracias, Cintia, por el contexto, ¿no? Y territorializar las dinámicas migratorias. Poco se habla sobre la relación entre las dinámicas migratorias, el impacto a los municipios, el desarrollo urbano y las necesidades de vivienda. Yo creo que este espacio hoy podemos avanzar en este debate. Así que avanzamos para la fase inicial de nuestro laboratorio en términos de contenido. Vamos a contar con una presentación de la nota conceptual que, como ya he mencionado, ha sido construida colectivamente por todas las organizaciones, pero bajo el liderazgo de Jean Roche, de Propuesta Urbana, en el ámbito del proyecto con Fundación Avina, y una presentación sobre la política de vivienda desde CONAVI y por parte del viceministro que nos acompaña hoy. Después, un foro de debate con participantes, 14 participantes, que representan varios sectores desde Guatemala, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y gobierno nacional. Así que, Jean, adelante, cambio. Muchas gracias, Ana Claudia. Un gusto estar aquí con todos ustedes el día de hoy en ese foro tan importante para el tema de la vivienda en Guatemala. agradeciendo a todos los que hicieron posible este evento. El propósito de esa presentación, muy rápida, tiene que poner un poco en contexto algunos elementos de la discusión que se va a dar en el foro en un momento, haciendo referencia a esa nota conceptual escrita que ustedes pueden encontrar en la organización del evento y que me imagino que la mayor parte de ustedes han tenido acceso. Como lo mencionaba Cintia, muy interesante que Guatemala esté ahora con la posibilidad de contar con datos más precisos acerca del tema de vivienda, de remesas, de migración, gracias al censo. Un censo que acaba de tener lugar hace un año y donde ya podemos empezar a extraer una serie de datos importantes. Tal vez el primero y de los fundamentales en lo que nos interesa en la parte de desarrollo urbano y vivienda es que justamente en los años 2002, 2018, que fueron los momentos, 2002 el último censo y anterior al 2018, fue el momento donde se dio la inversión de la curva entre la población urbano rural en el país. Es decir, pasamos de ser un país que era eminentemente rural a ser un país más urbano, digamos, cambiando las estadísticas del 46% de población urbana en 2002 al 58% de población urbana en el año 2018. Eso, obviamente, desde el punto de vista de la migración, plantea una serie de elementos importantes de reflexiones de transformación de la sociedad que también tienen implicaciones muy fuertes para los municipios y en tema de vivienda. Ya se empieza a formalizar una red de ciudades naciente sobre la base de ese porcentaje de la mayor parte de los municipios con población urbana. Obviamente, un área metropolitana de lejos, la más importante, pero ya una serie de ciudades intermedias que se están consolidando, conforme a lo que se había planteado en diferentes documentos de política pública, pero que ya el censo viene realmente a reforzar y a plantear esa idea como un proceso ya en marcha. Seguimos muy concentrados en el alquiplano, en la parte de la meseta central. Obviamente, unas densidades muy grandes en el área metropolitana, que concentra a la mayor parte de nuestra población. Y también en ese cuadrante de Guatemala, Quetzaltenango, Retableo y Escuintla, donde tenemos más del 60% de nuestra población, tanto urbana, pero también en esa mezcla de población urbana y rural a la vez. Ese rural urbano que tenemos en muy buena parte del altiplano, con densidades muy altas, pero todavía un rezago de una serie de situaciones en términos de servicios que más nos llevan a un contexto rural que al contexto urbano. Entonces, esa es nuestra realidad. Algunos datos que planteaba Cintia, nada más para recordar, 1.2 millones de guatemaltecos en el exterior. Según la OVM, buena parte de nuestra población migra por cuestiones económicas. Y pues el crecimiento que mencionaba de ese número de retornados en los últimos años. Aquí vemos un poco esos territorios de los migrantes, el área metropolitana, siendo en números absolutos la que más tiene personas fuera. Digamos, a partir de esa pregunta del censo, pudimos mapear esa dinámica. A partir del año 2002, alguna persona que pertenecía a ese hogar se fue a vivir a otro país. Obviamente, en términos absolutos, el área metropolitana es la que concentra más población que han respondido a esa pregunta, pero empezamos a ver territorios de migración, obviamente vinculado con la parte del área norte del país, de Puerto Barrios, y de esos municipios cercanos al área metropolitana. Las remesas constituyen uno de los fenómenos muy importantes de la migración, como lo mencionaba, cintia 13.8 del PIB nacional al año 2018, provienen mayormente de Estados Unidos, y eso ha inducido una alta dependencia de las remesas como fuente de ingreso. Según datos del diálogo interamericano, en algunos lados 55% del ingreso proviene de esas remesas. Es decir, realmente un papel fundamental, importante, e incluso lo vamos a discutir, probablemente Kike lo va a plantear en el debate, incluso con la crisis del COVID, las remesas, después de haber tenido un mes complicado en el mes de mayo, ya están repuntando y regresando a sus niveles, tal como los conocían, y en proceso de crecimiento, incluso en ese contexto de crisis. El territorio de las remesas es bastante similar al territorio de los migrantes desde el punto de vista absoluto, pero quisimos ahí hacer un análisis que encontraron en la nota conceptual si alguna persona recibe remesas con regularidad por parte de personas que viven en el extranjero, y si lo vinculamos al número de personas, no en número absolutos, el mapa cambia un poco, y vemos territorios donde se muestran esa alta dependencia de la remesa en comparación al conjunto de población total. Y eso nos muestra entonces esos territorios vulnerables al momento de que esas remesas pueden caer o al momento de que esas remesas tengan algún tipo de problemas en Estados Unidos. plantean municipios como Quetzaltenango, Huehuetenango, departamentos donde se visualizan esas altas dependencias de los hogares que reciben remesa y que tienen algún tipo de familia en el extranjero. Ese es el territorio de las remesas desde el punto de vista de su dependencia. Otra parte de la nota conceptual que estamos uniendo dos grandes dinámicas aquí en ese foro, la dinámica de las remesas y migración y la dinámica de la vivienda. También el censo nos permite acercarnos a datos muy importantes. En un trabajo que hicimos de propuesta urbana con el Banco Mundial, que presentaremos en el próximo mes, también nos acercamos un poco al tema del déficit. No quisimos ver el déficit como un dato absoluto. Los déficits no son datos absolutos. Lo que son, son carencias que las sociedades están dispuestas a tolerar o no, dependiendo de un acuerdo que se plantea. Y ese es un poco el debate que queremos llevar también al Consejo Nacional de Vivienda. Los datos del déficit tienen que ser vistos desde el punto de vista de esas carencias. Y aquí lo que empezamos a discutir para Guatemala son algunas de esas carencias vinculadas con los datos del censo. Nos plantea que más del 20% de nuestros hogares son hacinados. Que una cuarta parte de los hogares guatemaltecos vive en un piso de tierra. 861 mil familias viven hoy todavía en Guatemala en un piso de tierra. Una tercera parte de los hogares guatemaltecos no tiene espacio propio para cocinar, cuando vinculamos con las preguntas del censo. Más del 20% de nuestros hogares no tienen conexión a una red de alcantarillado. Y más de la mitad de los hogares guatemaltecos no cuentan con servicios de recolección de basura. Todo lo que está en el cuadro azul son carencias que hoy en día no están medidos en nuestro déficit habitacional. Pero que sí lo miden otros países, como Colombia, por ejemplo, que tienen todos esos elementos incorporados al déficit de vivienda porque como sociedad pensaron que ese tipo de carencia son carencias estructurales que deben de ser parte del déficit. Si nosotros nos mediéramos con los parámetros de Colombia o de República Dominicana, nuestro déficit de vivienda no sería de 1.2 millones de habitantes, 1.3 de hogares, perdón, sino que sería más del triple. Esa es una realidad nuestra. Más del 70% de nuestros hogares tienen incumplimiento de alguna dimensión del déficit desde el punto de vista de esos cálculos últimos del censo. Frente a esto, ¿qué se ha hecho? Pues se ha trabajado muy fuertemente desde el CONAVI y tendremos la presentación de CONAVI y del viceministro de vivienda para impulsar una serie de lineamientos de política pública. La nota conceptual retoma esos elementos de los lineamientos que se plantean en la política 2020-2032, impulsado, lo comentará Betsy, por una serie de actores, pero también hace muy explícito y ese es un poco a donde vamos llegando, a la posibilidad de la creación de un subprograma para la gestión de remesas, para la organización de remesas y el desarrollo de viviendas seguras. Hay algunas líneas de acción que están ahí propuestas y que obviamente en el contexto del día de hoy quisiéramos profundizar. Nosotros en este estudio con el Banco Mundial identificamos que al menos 60 mil hogares en situación de déficit habitacional tienen flujos regulares de remesa. Es decir, ya hay un universo posible de esas familias que tienen acceso a remesas y que tienen hoy en día un problema de déficit habitacional y algunas líneas que se plantean para fomentar el acercamiento entre grupos organizados de inmigrantes, desarrolladores, ferias de viviendas o algunas herramientas que van a discutir en el marco del panel foro con las personas de las bancas, con las personas de las cooperativas, de cómo lograr políticas públicas que logren la bancarización de esas familias que están en esa situación de déficit y que están recibiendo esos flujos de remesa que hoy en día probablemente no están dedicando necesariamente sus ahorros o sus flujos de remesa a la solución, dotación de una solución habitacional. Ese es lo que nos invita el día de hoy, ese es lo que encontraron ustedes en la nota conceptual. El objetivo del laboratorio es explorar esas potencialidades en el uso de remesa y los mecanismos para el desarrollo de una solución habitacional en el marco de lo que plantea la Política Nacional de Vivienda y con tres preguntas que van a retomar nuevamente Quique y Carlos en la presentación inicial. ¿Cómo movilizamos esos recursos de las remesas de los migrantes? ¿Qué tipo de producto financiero? Y ahí hablamos de ingeniería financiera, pero obviamente que va a requerir de algún tipo de apoyo de política pública. Ahí estamos en una situación muy importante de articulación público-privado para lograr diseñar ese tipo de respuesta de mercado, pero también de política pública. Y al final, más allá del financiamiento de la vivienda per se, es decir, del espacio de los cuatro muros y parades y techo que constituyen la vivienda, ¿cómo realmente aprovechamos para que la construcción de viviendas se den en un entorno de desarrollo urbano sostenible y que el financiamiento incluso de las remesas no vayan solamente al financiamiento propio de la familia de su solución habitacional, sino que realmente al financiamiento del desarrollo urbano en su conjunto para hacer territorios mucho más sostenibles y mucho más eficientes. Eso era un poco los temas de inicial del debate para empezar con el panel for. Muchas gracias. Gracias, Jean. Perfecto. Sí, no se puede hablar de vivienda sin hablar de la agenda urbana, ¿no? Entonces, hay que trabajar desde el punto de vista integral. Yo invito entonces a Betsy Revolorio desde el CONAVI para la presentación de la actualización de la política de vivienda. Betsy. Hola, buenos días. ¿Pueden ver mi presentación? Empezando. Buen día. Estoy aquí, pues, trasladando una experiencia a un proceso que hemos impulsado a través del Consejo Nacional de Vivienda. Es un proceso donde se han involucrado una serie importante de actores del sector, ¿verdad? Y hemos tenido la oportunidad de estar en este proceso desde el año 2018. Guatemala ya contaba con una política de vivienda desde el 2004, pero esta política, pues, es más conceptual y se fue quedando un poco en desuso, ¿verdad? Sin implementación. Y, pues, las dinámicas y las situaciones actuales entre ellas, el tema de remesas, el tema de migraciones, pues, nos pedía volver a revisar este ejercicio y hacer nuevos planteamientos que nos permitieran, pues, tener más de cerca esta política, ¿verdad? Una política con herramientas mucho más claras. en este proceso, pues, nos involucramos una serie de actores. Podemos mirar tu pantalla, pero ahí sí, ahora sí. Ok. Sí, es que está un poco lento. Perdón. Entonces, en este proceso, como les decían, han participado una serie de actores de entidades del sector público, del sector privado, de la academia, de diferentes organizaciones sociales, relacionadas al tema de vivienda, la banca, cooperación internacional. O sea, hay muchos actores que estaban haciendo muchas cosas, cada quien por su lado, cada quien con visiones, pues, a veces no contrariadas, pero sí, pues, sin articular y sin impulsarse mutuamente. Entonces, hemos tenido la oportunidad de recabar toda esa información, toda esa experiencia, todas esas buenas prácticas que cada uno de estos actores ha hecho y tratar, pues, de articular estos procesos. Esta dura realidad, ¿verdad?, que tenemos al día de hoy que ya han cuestionado un poco el tema de la forma de medición del déficit habitacional, pero en un modelo, pues, un poco más conservador, podemos ver que al menos 1.3 millones de familias en Guatemala el día de hoy están viviendo en ciertas carencias habitacionales, tanto con la estructura, ¿verdad?, de su vivienda, la parte, la parte de la calidad de su vivienda, como también, pues, el hecho de que no tengan un lugar donde vivir y que estén hacinados o, pues, fuera de un lugar adecuado. Esto nos cuestiona mucho porque es un reto bastante alto, no es un reto menor, es un reto que para atenderlo, pues, el Estado debiera de invertir mucho, mucha plata y, obviamente, pues, es un proceso que se complica para atenderlo de esa manera. Además, con esta nueva situación que también ya lo planteaba Jan, esa dinámica de migración interna, ¿verdad?, hacia las áreas urbanas. En Guatemala se espera, se estima que en 15 años, más o menos 7 millones de personas van a estar llegando a las diferentes ciudades del país, a Ciudad de Guatemala, a Xelas, a Capa, ¿verdad?, entonces, a Cobán, hay un montón de territorios en nuestro país que están creciendo y que están cuestionándose también cómo están creciendo, ¿verdad?, ¿dónde van a vivir estas personas? ¿En qué condiciones? ¿En qué áreas? ¿Verdad? Todo el tema de gestión de riesgo, todo el tema relacionado al acceso a la tierra, ¿verdad?, el tema de densificación de los espacios, entonces, nos empieza a cuestionar también que no debemos pensar solo en la vivienda como la unidad, ¿verdad?, el edificio, la estructura, sino empezar a pensar más en barrios, en comunidades, en ciudades, articuladas y que brinden todos los elementos que las personas necesitan para vivir mejor. Poniendo todas estas familias que tienen un déficit habitacional en esta pirámide por sus capacidades económicas, vemos que el 28% de esas familias están cubiertas ya por lo que el mercado de vivienda ofrece en el país, ¿verdad?, lo que tradicionalmente se ofrece con las organizaciones, las desarrolladoras, sin embargo, hay un 72% de familias que se quedan fuera porque sus capacidades económicas no se los permiten, porque no aplican a los créditos, al financiamiento, y para atender ese grupo de población pues mucho más grande, se necesita cambiar muchas cosas, necesitamos marcos legales diferentes, ¿verdad?, que tengan mucha más fuerza, que faciliten el acceso a créditos, que mejoren las condiciones para las familias y por otro lado está también el hecho de que necesitamos programas más eficientes, que reconozcan esas diferencias entre las familias, entre sus necesidades habitacionales y que puedan también pues incorporar otras metodologías, otras formas de hacer vivienda en Guatemala. Este mapita pues es muy general, ¿verdad?, en cuanto a hogares, estaba mucho más detallado el que tenía allá, pero vemos que en nuestro país, según los datos del censo, hay al menos 16% de viviendas que están en desuso, ¿verdad?, desocupadas, viviendas que están construidas, terminadas, pero que simplemente nadie la está habitando. Entonces, esto también es una dinámica que de alguna manera en algunos territorios se relaciona mucho con el tema de migración, ¿verdad?, con el tema de remesas, se han convertido estas viviendas en un mecanismo de ahorro para las familias, ¿verdad?, para el migrante principalmente, una forma de acumular su riqueza en el país y una forma, una expectativa también de vida, ¿verdad? Entonces, el tema de vivienda con remesas no debe ser atendido de una manera muy general, ¿verdad?, sino comprender todas estas aristas que tiene y que presenta y estas condiciones también sociales y culturales pues que van pidiendo un tipo de acompañamiento diferente, ¿verdad? hay municipios, por ejemplo, estábamos viendo algunos municipios en San Marcos donde el 23, el 35% de las viviendas están desocupadas, entonces, ahí hay una dinámica que se debiera de atender y son municipios de los mayormente receptores de remesas. Entonces, la política de vivienda para tratar de responder a todas estas dinámicas ha conformado una serie de propuestas, ustedes pueden consultar el documento completo en la página del Fondo para la Vivienda, ahí pueden descargarlo y pues es un documento que está público y en ese documento pues se basa la propuesta en cinco ejes, el primero que tiene que ver con generar nuevas opciones de vivienda para este tipo de familias, unas enfocadas a áreas urbanas, ¿verdad?, promoviendo la densificación y la forma adecuada de hacer vivienda dentro de las ciudades, el tema de la vivienda rural también, el tema también de la vivienda sostenible, todas las herramientas y mecanismos de sostenibilidad ambiental, tenemos todo el componente que tiene que ver con el mejoramiento integral de barrios y cómo esta atención de áreas urbanas también necesitan, ¿verdad?, de una gestión diferente y luego todo lo que podemos hacer en coordinación con las municipalidades, el segundo eje tiene que ver con facilitar las condiciones para el acceso a la vivienda, el acompañamiento social que las familias necesitan, las familias migrantes, por ejemplo, también necesitan un acompañamiento, una forma adecuada de asesoramiento, de asistencia técnica que permita pues que sus intervenciones sean mucho más efectivas, el eje tres que es donde está todo el tema de financiamiento, ¿verdad?, habla de la necesidad de que el Estado dedique los fondos que ya están pues pactados en ley para vivienda que son principalmente el impuesto del cemento y el 100% del impuesto del cemento y el 1.5% de los ingresos del Estado que es lo que se definió a través de los acuerdos de paz. Entonces, por un lado, fortalecer los recursos que recibe el Estado y que puede implementar el Estado en el tema de vivienda y por otro empezar a promover nuevos mecanismos de financiamiento complementario con acciones del sector privado, ¿verdad?, con la banca, con otros tipos de financiamientos que vengan de cooperación internacional y el tema de las remesas, ¿verdad?, porque las remesas hoy están financiando vivienda pero no sabemos bien cómo, no sabemos bien en qué condiciones, en muchos casos pues esto se va quedando un poco con complicaciones para el momento de ser ejecutado y necesitamos intervenir ahí. El cuarto eje es el que tiene que ver con la gestión territorial de la vivienda, ¿verdad?, las aldeas se atienden de una manera diferente a lo que deben ser las áreas más densas urbanas o la vivienda rural, la vivienda, pues digamos, más orientada a nuevos desarrollos. Entonces, hay una propuesta ahí que tiene que ver con temas de ordenamiento territorial, con todo el tema de gestión de ciudades, con toda la parte de articular otras intervenciones municipales como la gestión de los desechos sólidos, el tema de movilidad y transporte. Entonces, hay una intervención interesante en ese sentido y el último eje es el que resalta la necesidad del Estado de poder fortalecer las instituciones que están relacionadas al tema de vivienda y tener la estructura de gobernanza más adecuada y principalmente todo el acompañamiento, el fortalecimiento que necesita el ente rector, ¿verdad? El viceministerio desarrollo urbano y vivienda y en algunos casos pues también otras instancias como el Consejo Nacional de Vivienda y otras que tienen que ver con el sector. Aquí pues solamente para retomar lo que plantea a través de alineamientos de política pública, ¿verdad? Que ya son ordenanzas hacia el mismo Estado y la forma como se ejecuta vivienda. Entonces, ahí pues solamente resaltando que sí hablamos del tema de vivienda, de remesas, perdón, y que vemos el tema de remesas como un factor clave para financiar proyectos de vivienda y financiar también intervenciones de desarrollo urbano en ciertos entornos, ¿verdad? Que sean de interés para las familias y cómo esa remesa puede constituirse en un medio de financiamiento o de acceso a crédito para las familias relacionado a la vivienda y de una manera adecuada. Entonces, el Consejo Nacional de Vivienda ha priorizado una serie de estrategias, ¿verdad? Estas estrategias ustedes pueden verlas en diferentes colores, ¿verdad? Según el grado de avance que hemos tenido, por ejemplo, la 1, que es el de modelos urbanos de vivienda, pues hemos tenido un avance significativo. Ya se han logrado tener experiencias, viviendas construidas, ¿verdad? Y algunos temas normativos en cuanto a las normas municipales principalmente, ¿verdad? Que han facilitado el poder tener este tipo de proyectos. Otros que van en procesos como principalmente toda la parte de nuevas leyes, ¿verdad? Que puede el Congreso pues aprobar en próximas fechas. Y hay otra serie de intervenciones. Todavía el tema de remesas para nosotros pues no lo hemos logrado desarrollar al nivel que quisiéramos. Estamos empezando y pues creo que este espacio va a ser un aporte significativo para poder arrancar con más fuerza las intervenciones relacionadas a la gestión de la remesa para la vivienda. Solo unos datos generales, pues la política se propone atender a 635 mil familias en un periodo de 13, 14 años y como un reto muy grande pero a la vez pequeño porque con esas intervenciones lograríamos reducir cerca del 4% del déficit habitacional. Entonces, es un reto que estamos planteando también para cada periodo de gobierno y que estamos impulsando pues este tipo de articulación de sectores. Es un sector que puede generar empleo, empleo que en este caso pues es parte de la estrategia de reactivación económica del país post pandemia y que tenemos la oportunidad de contribuir como sector. Luego, también tenemos estas proyecciones de empleo, ¿verdad? Pero si esta política se implementara con el ritmo y con el proceso que esperamos al año 2032 estaríamos con un sector que genera 38 mil empleos al año, ¿verdad? Para un grupo de población que ya puede mantenerse empleada en el sector y que puede pues tener acceso a una mejor calidad de vida. En esta pirámide se recordarán de la que vimos antes, ¿verdad? Donde el mercado atendía principalmente ese 28% de las familias, ¿verdad? Que tienen cierta necesidad de vivienda. El resto de la pirámide necesitamos una articulación de esa serie de intervenciones, ¿verdad? No podemos resolver el problema de la vivienda con una intervención, con un programa, ¿verdad? Es una serie de condiciones y de programas, de intervenciones que debieran de irse articulando para poder impulsar el tema de vivienda para estos sectores. Por ejemplo, ya el proceso de los módulos urbanos de vivienda nos permite tener ya el acceso para las familias con 2.5 o 3 salarios mínimos, ¿verdad? Ya es una posibilidad de tener vivienda en áreas urbanas bien ubicada para este grupo de población, pero todavía necesitaríamos otras cosas, otras condiciones, como por ejemplo la ley de interés preferencial que permite hacer cierto ahorro a las familias y daría ciertas posibilidades para que las familias entre 2 salarios y 2.5 salarios pudieran tener acceso a ese tipo de viviendas y luego si lográramos articular con el subsidio para vivienda que ya se da a través del fondo para la vivienda, pues podríamos pensar que esas familias que reciben entre 1 y 2 salarios mínimos pudieran tener acceso también y luego con otro tipo de leyes, por ejemplo la ley de ahorro para la familia la ley de AVI pues nos permitiría empezar a tocar esa base de la pirámide donde están las familias en economías más informales o con con ciertas condiciones de recibir un salario o menos de un salario mínimo como núcleo familiar y que estas familias pudieran empezar a tener acceso a la vivienda articulando también con el subsidio articulando con los ahorros familiares ahí entra el tema de remesas ¿verdad? por ejemplo articulando con un fondo de garantías con el mismo capital de trabajo de las familias ¿verdad? y todas las metodologías que tienen que ver con construcción social de vivienda entonces este tipo de acciones nos permitirían articular el sector y complementarlo con todos estos tipos de financiamientos creemos que sumando actores podemos soñar con ciudades con territorios mucho más fortalecidos y con desarrollo pues mucho más sostenible y con calidad de vida para las familias y estamos en este proceso impulsando la implementación de la política de vivienda muchas gracias muchas gracias Betsy de hecho me parece que las remesas tienen un potencial interesante en incrementar el ahorro familiar y complementar las necesidades de vivienda pero por otro lado me llama la atención también el número de viviendas en desuso y ociosos en el país con un gran potencial para la política pero a mí me gustaría ahora invitar el arquitecto Carlos Enrique Armendariz Negreros Vice Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda de Guatemala para que pueda compartirnos un poco sobre las prioridades de este gobierno en términos de vivienda Vice Ministro ¿Qué tal? Buen día saludos a todos gracias por el espacio gracias a Betsy por la explicación y por los temas que se están tocando miren vamos a entrar de lleno ahorita les voy a compartir por favor confirmenme si se lee si está bien la presentación por favor ¿Aún no? Ahí está entrando ahí está perfecto bueno miren nosotros partimos de una de una idea que deben de haber cambios sustanciales lo que plantean en este foro el tema de las remesas pues se deriva de una problemática empezando por la falta de oportunidad la mayor la mayor razón por el tema de migración es el tema económico luego ya vienen otros factores como el tema familiar pero principalmente está el tema de la falta de oportunidad de empleo eso lo sabemos está la inexistencia de programas y en sí pues nosotros debemos atender a datos y censos poblacionales porque al final las causas de inmigración de América Latina por lo general las Estados Unidos son las mismas entonces debemos de cerrar esas brechas creando oportunidad y creando sentido de pertenencia para la gente y sentido de propiedad ¿a qué me refiero con esto? con el tema de propiedad en cuanto a vivienda primero Betsy hablaba de que nosotros como tanto en Conavi como viceministerio no tenemos datos reales no tenemos cómo agrupar las propuestas que hay de techo de hábitat de o no hábitat de las de las mejoras del tema de diferentes programas que existen entonces necesitamos partir de eso si tenemos esos datos podemos proyectar soluciones sin embargo ya tenemos también noción de las de las situaciones por lo cual nosotros creemos que principalmente tenemos que ampliar nuestros programas como funciona ahorita la unidad lo van a ver ahorita más más adelante el tema de la unidad para la vivienda debe de cambiar y debe modificarse debemos de generar programas específicos que ayuden también a la generación de empleo mediante la construcción de vivienda debemos de aplicar la ley eso es muy importante aquí pues Betsy hablaba de iniciativas de ley políticas y demás el problema actualmente del viceministerio yace en que podemos tener 100 leyes pero no tenemos cómo aplicarlas en el viceministerio no tenemos el vehículo los medios para que el viceministerio las utilice la ley de viviendas del 2012 nos faculta para un sinnúmero de cosas pero estamos amarrados al tema de ejecución de vivienda social a través de la unidad de Fopavi entonces qué tiene que hacerse debemos de primero aplicar la ley a través de los dándole mecanismos para viabilizarla y para poderla llevar a cabo están los fondos de garantía está bien pero el fondo de garantía va enfocado al sector privado una vez más le estamos dejando a otro sector que no es el interrector de gobierno la solución de la problemática de vivienda el tema de ser sujeto de crédito es también una cuestión que va ligada al sentido de pertenencia y de propiedad de una casa y está el tema del potencial de remesas nosotros en una unidad que pretendemos generar vamos a tener la captación de préstamos blandos para inversión desde el viceministerio en programas específicos diferentes y regionalizados del tipo de vivienda a qué sector de vivienda y ampliarnos también al programa de vivienda popular no sólo la vivienda social y otro punto que es muy que nosotros hemos investigado en el tema de la migración es que las emergencias acá no se atienden con la efectividad que deberíamos desde el punto de vista de viceministerio nosotros creemos firmemente que debemos de ser parte de la atención de las emergencias lo vamos a ver ahorita más adelante entonces partamos de las soluciones que estamos dando ahorita es una solución de 6x6 con techo de lámina que de alguna manera hay que mejorar este tipo de solución estamos condenando a nuestras familias a seguir en este en este círculo vicioso de pobreza y como les comentaba estos son esquemas de los procesos que tardan para poder otorgar vivienda social a través de la unidad está comprobado que hay procesos que han tardado 8 hasta 10 años entonces como no vamos a tener migración si los programas sociales tardan tanto no estamos atendiendo a la gente de forma eficaz yo entiendo que hay políticas hasta el 20 hasta el 2032 pero debemos de tener acciones inmediatas entonces por ejemplo aquí pueden ver ustedes datos la última columna la de 2020 lo que llevamos pero miren enfóquense en el 2019 nosotros como unidad para el fondo de la vivienda logramos entregar 7.328 soluciones habitacionales y el déficit ahí hay dos números el más conservador proyecta un déficit de 1.621.000 viviendas eso por sí solo puede decirles a ustedes que no estamos haciendo media en el problema luego tenemos aquí por ejemplo la ejecución ustedes pueden ver la última columna de la de 2020 al mes de agosto tenemos la ejecución la segunda ejecución más alta en los últimos nueve años desde que la unidad fue creada todavía estamos tomando el 2012 que era Fogari entonces en ejecución excelente vamos bien porque hemos ejecutado de lo que se nos ha asignado hemos ejecutado bueno el dato no está al día de hoy pero arriba del 85% de lo que se nos ha asignado pero de nuevo no es suficiente no estamos rebajando el índice como deberíamos entonces nosotros vemos la necesidad de ampliar los programas y mejorar los programas ¿cómo pretendemos hacer eso? una nueva unidad de vivienda me decían alguien el otro día miren no queremos otro Bambi definitivamente no va a ser otro Bambi primero porque no vamos a afectar el presupuesto del Estado estamos apuntando a la a la recepción de préstamos blandos que en principio les puedo decir que en Costa Rica funcionan de una manera por ejemplo a los préstamos que se les ha dado se les otorga una tasa de interés del 1.5 y tienen la facultad de represtar el dinero a un 4.5 entonces solo ahí podríamos nosotros ya generar un diferencial para que el préstamo se pueda pagar la otra cosa es ejecutar y promover nuevos planes ¿a qué me refiero con esto? la vivienda social no la queremos descartar definitivamente es la principal vocación del viceministerio sin embargo hay que hacer dos cosas uno mejorar el tipo de vivienda darles mayor seguridad estructuralmente mejores acabados ¿por qué? porque no queremos que más adelante se conviertan en un riesgo somos un país muy vulnerable a diferentes tipos de fenómenos entonces necesitamos mejorar el tipo de vivienda y por otro lado necesitamos ampliar nuestros programas a la parte de vivienda popular ¿qué significa eso? a gente que pueda pagar mejorar vivienda y también hacer uso no solo del título del viceministerio que dice desarrollo urbano no hacer verdaderamente uso de ese título llevando a cabo a cabo programas que tengan que ser complementarios para la vivienda ¿a qué me refiero con esto? lo vamos a ver más adelante pero áreas áreas verdes áreas de recreación áreas de que logren cohesión entre la comunidad por ejemplo el día de hoy en la tarde vamos a estar haciendo entrega de un terreno al alcalde capitalino en la zona 18 con la finalidad de que se construya ahí un mercado entonces mucha gente puede decir ¿por qué están atendiendo eso y no el tema de vivienda? por supuesto que estamos atendiendo el tema de vivienda lo que sucede es que necesitamos vehículos más efectivos más dinámicos que nos puedan permitir manejarla con mayor volumen pero también necesitamos desarrollar la parte de desarrollo urbano que es lo que estamos haciendo el poder beneficiar a más de 100 mil personas en el área de la zona 18 porque de nuevo el tema de vivienda no solo de la vivienda tal cual tiene una serie de requerimientos complementarios que deben de ir de acuerdo a una vida digna del entorno de la comunidad y un mercado es parte esencial de ello entonces ¿qué pretendemos nosotros? les decía gestionar préstamos con tasas de interés blandas ampliar programas que también puedan permitirnos donaciones porque actualmente a mí me pueden decir mira hay una donación el único vehículo que tenemos para recibirlo es el tema el renglón de subsidios de Popag no tenemos la facultad ni la potestad de ir a otro a otro programa ni a otra forma de recibir los fondos ampliarnos y salirnos del programa tradicional del subsidio implementando nuevos modelos de vivienda como lo pueden ver esto ya se los he presentado en otras en otras ocasiones para los que no lo conocen estamos manejando diferentes tipos de vivienda porque la pregunta es bueno y por qué el ministerio el viceministerio de vivienda no puede hacer movis de nuevo está facultado más no tenemos los vehículos para llevarlos a cabo pueden ver en el punto 2 una vivienda social más que es una vivienda social mejorada que va de la mano con una vivienda popular una vivienda ecológica y el último punto es una vivienda de emergencia el tema de los movis es ampliamente conocido son edificios de 4 a 6 niveles la municipalidad ha ayudado en promover este tipo de edificios ayudándolos con temas que van desde agilidad de licencias hasta el tema de ponerles movilidad urbana ¿qué significa esto? que van a tener acceso a los ejes de transmetro o líneas de transporte público por eso es que nosotros queremos mucho y apostamos también a la relación interinstitucional nosotros tenemos que ver dejar de ver banderas políticas colores etcétera y ver que nuestra obligación y nuestra única bandera debe ser Guatemala por eso creemos mucho en las alianzas interinstitucionales y de ahí el por qué les comento el tema de la entrega del terreno hoy por la tarde a la municipalidad entonces esta es una línea que se puede promover desde el viceministerio no solo captando fondos podemos subir eventos que vayan enfocados a esto ¿cómo? necesitamos tener los censos necesitamos ver proyecciones de crecimiento en lugares donde la densificación territorial ha sido sobrepasada y poder apuntar a este tipo de soluciones en áreas urbanas luego está la vivienda la vivienda social que les comentaba en principio nosotros debemos de emigrar a un mejor modelo habitacional ¿qué significa esto? salir del techo de lámina tener techo de losa poder tener un mejor baño y son cosas que uno dice bueno son cosas elementales sí pero con el tema del subsidio como estamos al día de hoy no se puede hacer luego ampliar como les comentaba la cobertura de los proyectos y luego tener lo que nosotros le denominamos servicios complementarios este por ejemplo es un modelo muy similar al que se maneja actualmente sin embargo tiene un metraje cuadrado mayor tiene el piso con un mejor acabado y tiene la losa de concreto lo cual como les comentaba hace que la casa sea más segura porque se tienen que reforzar paredes la estructura de la casa en sí para poder recibir la losa es una de las propuestas luego aquí le hablamos al tema de vivienda de vivienda social y la parte complementaria debemos de contar con elementos como seguridad cosas elementales áreas de esparcimiento y recreación como jardines también y de nuevo apuntando a la al desarrollo interinstitucional podemos apuntar a tener algo como áreas para para talleres que puedan brindarse de parte del INTECAP áreas de enseñanza que puedan recibir los practicantes del ministerio de educación atender a diferentes comunidades poder atender con gente de la dirección general de educación física también a través del comisionado del deporte en fin se abren un abanico de oportunidades de cosas que se pueden dar como complemento a la vivienda que son espacios necesarios para nuestros jóvenes para nuestros niños y para nuestras comunidades luego está el tema de la vivienda ecológica nosotros entendemos que hay lugares en donde se deben de promover este tipo de viviendas esto desencadenaría una serie de donaciones que no necesariamente tienen que ver con el tema de vivienda pero sí con el tema de responsabilidad ecológica que por ejemplo Unión Europea está muy atenta a ese tipo de cosas incluso hemos tenido reuniones con empresas que desarrollan bloques para hacer paredes derivados del reciclaje del vidrio entonces nos parece soluciones interesantes que nos podría ayudar de varias maneras por último está lo que nosotros denominamos la ecocasa pero esto está apuntado a la atención de emergencias parte del tema de la migración es como les comentaba cuando la gente se queda sin su casa por una emergencia somos un país vulnerable a fenómenos meteorológicos y fenómenos sísmicos entonces ¿qué pasa con este tipo de vivienda? este es un tipo de vivienda que podríamos tener desarrollada guardada almacenada en algún lugar y que esté lista para ser desplegada en el momento que se requiera esto podría atender de forma inmediata emergencias y poder hacer que la gente no se vaya por esa falta de oportunidad o porque nuestros procesos son muy largos se pueden manejar en diferentes tipologías ya sea individuales o hacer parques modulares también existe la posibilidad de hacerlo de manera vertical también está como parte complementaria el uso de viviendas desplegables esto también viene a ayudar a la reactivación económica porque eso podría venir y generar nuevas líneas de producción locales o de importación de este tipo de viviendas ahí pueden ver del lado izquierdo una vivienda de dos pisos pero no es ese el enfoque sino lo que le queremos enseñar es lo que se puede llegar a hacer con este tipo de soluciones y luego nosotros creemos que debemos tener la potestad y nos vemos obligados a atender el tema de habitabilidad actualmente no solo debemos de poder tener disponibilidad como les comentaba el poder desplegar viviendas de emergencia sino también poder atender con el tema de albergues temporales entonces es una situación de habitabilidad que también debería de estar dentro de nuestro dentro de nuestro rango de acción entonces al final los resultados que esperamos es básicamente bajar el déficit se habló también del tema del desarrollo de los planes de ordenamiento territorial que solo se dan actualmente pues en la ciudad capital en vía nueva algunas otras municipalidades pero debe haber un ordenamiento y todo eso parte de la de la captación de datos debemos de poder atender las emergencias debemos de tener los datos de los censos del tema migratorio y si del tema de remesas porque el tema de remesas si nosotros vamos a crear algo similar a un fondo revolvente en donde vamos a poder recibir préstamos y poder generar inversión pueden haber entidades también que puedan recepcionar esas remesas y de ahí partir para el tema de interés preferencial y un sinnúmero de iniciativas que pueden pueden darse pero como les digo no se deben de quedar solo en la parte escrita sino nosotros como ente rector que francamente es una palabra que abarca mucho pero en acción no se tiene debemos de tener esas facultades debemos de mejorar nuestros modelos de vivienda y nosotros también pretendemos tener acceso a terrenos del estado porque con eso podemos también ir solucionando diferentes conflictos poder generar polos de desarrollo y poder tener políticas claras y tangibles no a 10 años sino ya de forma inmediata 6 meses 8 meses en donde puedan estar gestionadas ya las cuestiones y poder echar a andar los proyectos entonces nosotros creemos que a través de la innovación que es básicamente poder presentar estos programas y echarlos a andar podemos atender sectores relegados podemos ayudar a la reactivación económica a la generación de empleo y esto es creación de oportunidad para que la migración pueda pues idealmente bajar y también si ampliamos nuestros programas y tenemos diferentes vehículos para llevar a cabo la recepción de donaciones la recepción de préstamos pues por qué no también poder apuntar al tema de las remesas que pues es de todo conocimiento de todos que es de las principales fuentes que tiene ahorita nuestro país entonces debemos de tener mayores facultades pero a través no solo de temas escritos sino a través de la ejecución entonces esos son los planes que se tienen por favor si tienen algún comentario alguna duda pues con gusto se las podemos resolver gracias gracias viceministro espero que pueda quedarse con nosotros después para el debate creo que van a surgir muchas ideas yo estoy recibiendo algunos comentarios aquí en el chat un poco con aportes sobre lo que es la política y las prioridades pero muchas gracias por compartirnos con esto cerramos esta fase de presentación de la política de lo que son las prioridades de la vivienda y pasamos a una fase de debate que será moderada por Kiki Godoy no contaremos desafortunadamente con la presentación de Manuel Orozco que estaba prevista en el programa porque por temas emergenciales no podrá estar con nosotros vamos a estar Laura Pujas en el debate como parte del debate y vamos a compartir un poco sobre la perspectiva del potencial financiero de las remesas para la política de la vivienda antes de pasar la palabra a Kiki yo solo quería mencionar que Cities Alliance está presente en Guatemala a través de los socios aliados Fundación Avina y Diálogo Internacional en San Marcos y Amachitlán con apoyo de la cooperación suiza y este es un primer laboratorio vamos a tener al menos más uno más enfocado en el desarrollo urbano pero la idea es explorar y avanzar en este concepto y la narrativa de la conexión de los flujos migratorios desarrollo urbano y vivienda así que Kiki ¿estás listo? estás en mute ahí está ahora ahora ya gracias gracias por la oportunidad gracias por quienes han estado exponiendo y la verdad que es un tema interesante vincula dos temas que hemos venido analizando mucho en los últimos años tanto el tema de remesas como el tema de vivienda pero vinculado a una agenda urbana vinculado a una estrategia de desarrollo más integral y que se vincula a un tema que se ha venido trabajando mucho también que es el tema de ciudades intermedias así que gracias por la oportunidad de acompañarlos al señor viceministro también para poder aportar y discutir un poco más algunos de los temas que estaba planteando y tal vez un poco para empezar con eso intentando empezar un poco el debate entre tantos expositores que tenemos disponibles tal vez le pido a Carlos Marías que haga un primer acercamiento a lo que veníamos hablando y vincular los tres temas Carlos tal vez empezando cabalmente por el tema de vivienda y ordenamiento territorial de una forma más integral y como eso se puede vincular a un modelo de desarrollo en esos territorios especialmente impactados en dos perspectivas desde donde sale la población migrante que es distinta en muchos casos a donde está enviando la remesa y a donde está retornando potencialmente el día de mañana la persona que regresa de Estados Unidos así que Carlos si puedes arrancar un poquito con la primera parte del debate ok ya me pasó en el home office como ha pasado en otros espacios con los pequeños pero bueno sí efectivamente yo creo que partimos de dos elementos importantes como le decías que el contexto demográfico y el contexto que está más relacionado a los temas que estamos tratando que es el tema del artista desde la perspectiva demográfica bien lo señalaba Cintia si bien hay una presencia muy fuerte de migrantes o hay una expulsión muy fuerte de migrantes relacionadas a los municipios del área metropolitana la otra dinámica de la migración desde la ruralidad hacia los Estados Unidos por temas económicos es un elemento bien importante porque ahí es justamente donde ese miembro de la familia que migra hacia los Estados Unidos está relacionado también con un núcleo familiar que está migrando desde lo rural hacia lo urbano al migrar desde la ciudad hacia lo urbano desde lo rural hacia la ciudad hacia lo urbano encuentra una carencia de vivienda actualmente en ese espacio que lo que lleva es si existe falta de políticas públicas de acceso a productos inmobiliarios a financiamientos para poder adquirir una vivienda esa persona se va a trasladar de ese déficit cualitativo del que hablaba Jan a formar parte de un déficit cuantitativo a tener una carencia mayor de vivienda eso lo va a llevar como comenzamos a ver ya no solamente en el área metropolitana de Ciudad de Guatemala sino en Quetzaltenango en Cobán en Zacapa a comenzar a invadirse estos espacios a generar zonas de asentamientos informales con todas las carencias de servicios básicos y las condiciones de vivienda que ya sabemos en esa línea entonces las remesas se están usando y lo vemos tanto en la ruralidad como en el urbano y muy fuerte en el altiplano si bien hay un porcentaje importante de remesas que se está usando para el tema de vivienda se usa sobre todo para condiciones de autoconstrucción o de mejoramiento de vivienda ya que el mercado sobre todo en estas ciudades intermedias no está ofreciendo productos inmobiliarios para ese segmento de la población cuando yo recibo la remesa entonces normalmente lo que hago es compro el material y yo me hago la autoconstrucción ya sea de mi vivienda completa o de alguna mejora de alguna ampliación el problema que se da en esto es que en muchas condiciones a pesar de que la vivienda que se construye cuando vemos la arquitectura de remesas en Huehuetenango muy fuerte en el altiplano si bien el material de esas viviendas e inclusive la estructura de esa vivienda no es de mala calidad estudios del Banco Mundial han demostrado que se construye bien en Guatemala a través de la autoconstrucción el problema muchas veces es la localización y la localización me determina tanto la ubicación de mi construcción de vivienda en zonas de alto riesgo y eso pasa aquí en Guatemala en la ciudad pero pasa en Totomicapán pasa prácticamente en todo el país donde hay condiciones de topografía muy diferentes muy difíciles y me sucede también en el contexto en el cual yo construyo mi vivienda en esa plata de las remesas en lugares donde carezco de servicios vacíos entonces esa esa desarticulación desarticulación que existe entre la inversión con las remesas que efectivamente se hace con la vivienda pero la falta de un ordenamiento territorial la falta de una planificación y la falta de políticas públicas tanto desde la institucionalidad nacional como desde la local es lo que nos están generando esos modelos entonces ¿hacia dónde es que tenemos que comenzar a mover esas políticas públicas y esas ideas? primero y lo vamos a debatir y estoy tratando un poco de llevar algunos temas en función también de quienes nos van a estar acompañando en el panel foro primero es ¿cómo logramos nosotros que todas esas remesas que además están pasando la mayor parte por el sistema financiero formal logremos generar programas por parte de las instituciones públicas que muevan e incentiven no a los bancos porque ellos ya tienen la plata sino más bien al beneficiar ¿cómo hacemos para que la familia que va a recibir esa plata parte de esa plata la pueda generar por ejemplo en mecanismos de ahorro para que luego eso se pueda transformar en enganches de vivienda y que luego además tengan incentivos para usar esas viviendas en productos de largo plazo no en un gasto que no es inversión un gasto de consumo donde incluimos también el tema de vivienda que el resultado es el que hemos estado ya hablando en este momento hay entonces hay dos líneas importantes de mecanismos de financiación una probablemente más relacionada a la banca normal que es para esas inversiones de largo plazo programas que puede promover el FHA pero que inclusive el CHN puede aportar también como entidades del estado para dar condiciones mejores para que se inviertan en esos largo plazo las remesas pero también muy importante el apoyo que se puede generar con las cooperativas de vivienda para el tema de mejoramiento para la introducción de servicios básicos para la mejora en los calidades en la calidad de la vivienda para la ampliación de algunos espacios también de vivienda en aquellos lados donde existan condiciones hay proyectos muy interesantes o programas públicos muy interesantes por ejemplo como el que se desarrolló en México si no recuerdo mal era por parte de una mezcla entre Cedesol Cedatu que buscaban lo que llamaban el uno más uno más uno un dólar puesto por la persona que está en los Estados Unidos por ejemplo por el migrante un dólar puesto por la familia local y un dólar puesto por el gobierno de México para poder apalancar entonces programas e incentivar que esas remesas como hablábamos llegaran a esa visión que se está generando ese tipo de políticas lo que ya presentaba el viceministro de poder ampliar la paleta de opciones de los modelos habitacionales que se pueden estar promoviendo son elementos o son programas que deberían también de estarse vinculando con los migrantes allá ferias de vivienda en los Estados Unidos en los en los estados donde se tiene la mayor cantidad de presencia de migrantes y por último cerraría con el concepto también muy importante y tenemos muchos panelistas acompañándonos relacionados con esto que es el rol de las municipalidades y el rol de las municipalidades lo miraría yo un poco en tres líneas desde la perspectiva de la planificación el ordenamiento territorial el desarrollo urbano de poder comenzar a pensar cómo en esas zonas de expansión se van a regular y se van a incentivar proyectos de vivienda de interés social acompañados por estos programas que hablábamos antes un segundo elemento que está también relacionado con iniciativas que vamos a conocer que nos va a presentar por ejemplo Gregorio Saavedra sobre las empresas municipales de vivienda y también Eva Campos desde la municipalidad de Guatemala como la conformación de estas empresas municipales de vivienda entonces también pueden meter en relación las familias la demanda con su potencial apoyo por parte de las remesas y la relación de las ofertas o la oferta inmobiliaria que debería estarse desarrollando en línea con esa demanda y con la capacidad adquisitiva de esa demanda y el tercer elemento está también relacionado con iniciativas que hemos ya visto en el país como las municipalidades Alcajá o la municipalidad de Pachalum donde logran articularse municipalidades que tienen fuerte o mucha cantidad de migrantes que están organizados donde los migrantes hemos visto como ellos generan inversión en mejoramiento del contexto urbano espacios públicos servicios básicos mejoramiento integral de barrio en fin una serie de programas que se pueden apalancar con fondos públicos locales con el apoyo de los migrantes y de las remesas y con el apoyo y el financiamiento que pueden estar generando las familias beneficiarios estos son entonces elementos la demanda el contexto territorial la demanda la oferta y la institucionalidad nacional y local que son esos puntos que queremos nosotros desarrollar entonces en este debate para que justamente vayamos identificando posibles respuestas de política pública o de acciones del sector privado que ayuden a mejorar las condiciones de vivienda en el área metropolitana y en el resto del país gracias Carlos voy a ir incorporando algunos de los actores que nos están acompañando para ir entiendo a ver de los temas que decía Carlos probablemente pero le voy a pedir justamente a Laura Porras de CAI de Creative Associates que nos pueda compartir un poco desde esa perspectiva porque un tema que tenemos que entender aquí los tres temas que decía Carlos uno hay población migrante y esa población migrante dependiendo donde esté dependiendo en qué tipo de industria trabaja y dependiendo la edad promedio que tiene envía recursos a Guatemala y depende también dónde está ubicada la familia si se está reubicando la familia a algún otro lugar y el mecanismo o medio que utiliza para enviarlo de eso también con Mario Arturo García en unos minutos que es de la banca justamente pero Laura tal vez para ir comprendiendo esta dinámica nosotros hemos insistido que debe haber un observatorio de remesas o sea un acceso a las bases de datos que nos permitan establecer de dónde viene el dinero de Estados Unidos de qué zip code por ejemplo viene el dinero por qué medio se traslada a Guatemala pero especialmente a dónde llega a Guatemala y si ese beneficario final no lo está dejando en la banca sino lo está sacando qué fin posterior tiene el dinero hay encuestas que son las que maneja OIM pero es distinto a una encuesta a tener acceso a información real permanente así que Laura si nos puedes dar un poco en contexto esa parte la parte económica y la relación con la migración Sí, claro muchas gracias yo no estoy en Crave Manuel es el que está en Crave Sí, sí, sí yo sé que fue no, solo para aclarar para que después no hacer de acuerdo de acuerdo solo creo que exacto hay un tema y hay varios temas creo que sin afán de ser repetitiva sí me gustaría tocar en algunos de ellos en el tema de la información y de la formalización de saldos y para dónde van las remesas que es un poco esa primera pregunta y cómo podemos conectarlas con este tipo de proyectos más de desarrollo y de inversión local que yo creo que es lo clave en esa decisión que nos decía creo que fue Betsy o Cintia que mencionaba claro yo cuando regreso entonces vuelvo a intentar irme o me quedo eso depende de las oportunidades que yo mida a nivel local el tema como bien lo dijeron hay muchas de las remesas que se están yendo a inversión que se están yendo a hogar actualmente no necesariamente lo vemos y ese es uno de los temas y no lo vemos en mucho por un tema de informalidad nosotros hemos estado trabajando muchísimo en Guatemala y en otros países un enfoque de educación financiera que precisamente trata de abordar esta informalidad para poder medir y potenciar que tanto de estas remesas se utilizan en temas de inversión aquí hay gente que ha trabajado este tema con nosotros sobre todo las cooperativas que hay que están conectados y de algunos de los donantes el tema de la informalidad es muy seria o sea en uno de los estudios también sabemos que la informalidad está asociada con la intencionalidad de emigrar de un 4% de crecimiento de la informalidad a un 5% de intención de emigrar y estamos hablando de un 100 que nos está diciendo después de COVID la informalidad en Guatemala va a aumentar al menos un 10% y estamos diciendo que va a estar rozando el 90% del empleo y eso es de las empresas y eso es bastante importante el tema de inversión en vivienda creo que Carlos lo dibujó muy bien yo invierto como migrante en mi vivienda la voy pagando a poquitos pensando que me voy a retirar que me voy a devolver que esa es la casa en la que voy a vivir no lo estamos viendo como inversión definitivamente lo que es clave es poder bienvenir la inversión de la diáspora de alguna forma que sea bien apalancada y ahí creo que el tema de políticas públicas es indispensable porque en este momento no existen mecanismos o son muy complicados para que un migrante promedio pueda invertir en Guatemala de manera formal hay un par de dinámicas hay que vamos a ir agregando voy a agregar a Bayro también además de a María Arturo Bayro lo conoce muy bien por mi copia y por banca pero justamente en esa línea Laura solo para regresar a este tema y ponerlo como base las personas aunque empiezan a reinvertir del lugar de donde salieron no necesariamente retornan al lugar de donde salieron entonces generas una desvinculación entre donde invirtieron una buena cantidad de capital y a donde van a retornar el día de mañana y además una inversión que está muy pensada en vivienda primaria cuando no es mi vivienda primaria sería importante poder canalizarlo a otro tipo de vivienda más de inversión creo que exacto la estructura arquitectónica migrante es muy clara en Guatemala y es importante que tengamos claro que además el tema ahorita es que hay muy pocas otras opciones para los migrantes de invertir esto por un tema de legislaciones por un tema de donde pago impuestos por un tema incluso de la informalidad del mismo trabajo de los migrantes han habido esfuerzos por parte de los sectores financieros bancarios cooperativas de incluso empezar a medir estos flujos para poder tomarlos en cuenta como parte de los ingresos de las familias en Guatemala o en otros países de Centroamérica y en el momento en que yo pueda formalizarlo como el parte de flujo de caja pues me abre esa puerta a poder utilizar crédito a poder crear historial a hacer una especie de dinámicas en Colombia específicamente sé que hay un ejemplo de un proyecto que incluso trató de conectar la vivienda hacia vivienda para renta como inversión fue puntual y no fue terriblemente exitoso pero empezó a tener algún tipo de y creo que es una idea que es importante revisitar y ahí creo que exacto Bayro puede hablar de esto bastante mejor que yo también hay un tema de cuál es la información cuáles son los instrumentos de medición de riesgo crediticio qué puedo crear para que la banca y digamos en Guatemala existe bastante disponibilidad digamos de efectivo precisamente en parte creo que por las demesas pero cómo mido el riesgo cómo mido cómo presto esto cómo trato de adaptar esos instrumentos a otro tipo de cosas nosotros lo trabajamos en el tema de empresarios un poco pero definitivamente hay que conectarlo con otros temas como puede ser vivienda pero sí quisiera volver a recalcar la importancia de trabajar instrumentos bilaterales entre los países transnacionales que ayuden a canalizar la inversión del migrante promedio del migrante que gana 30 mil 50 mil dólares en Estados Unidos promedio probablemente bajo perdón el promedio está como en 27 mil dólares cómo hago que ese migrante me pueda invertir no el que tiene un montón de plata y está metido en otro tipo porque para eso es muy fácil pero cómo hacemos para crear instrumentos incluso que permitan que esto sea una opción gracias voy con Mario Arturo y después con Bayo para incorporar a la gente que ve la parte financiera Mario Arturo está ahora en BAM pero antes estuvo en BAM Rural ha trabajado en tema de remesas por muchísimos años y ha trabajado en distintas dinámicas y hemos hablado mucho del tema Mario tal vez justamente hagamos el vínculo uno del tema de observatorio de la parte de información que requerimos y necesitamos para generar mejores políticas públicas y poder generar mejores instrumentos y de ahí voy a involucrarte también a Bayo desde el punto de vista de las cooperativas porque tienen tal vez un vínculo más local más territorial con el migrante y con la inversión Mario Hola, buenos días a todos gracias por la invitación a participar sí, lo del observatorio es clave porque yo oía tanto al ministro como a la persona como la persona que habló de las ferias de vivienda en Estados Unidos vamos si tiramos un escopetazo a los Estados Unidos parecido a lo que se hacía con algunas ferias grandes que se hacían en Los Ángeles y que se hacían en Nueva York no vamos precisamente a llegar a donde están las comunidades ¿verdad? entonces es importante que focalicemos los esfuerzos para dirigir los proyectos habitacionales a esas ciudades hermanas o esos corredores que ya existen en Guatemala entonces para eso tenemos que tener información exacta de dónde están los beneficiarios acá y dónde están los chapines en el exterior en Estados Unidos ¿cómo lo hacemos eso? dos maneras uno es la reportería que nosotros entregamos a la superintendencia de bancos que dice exactamente dónde se están pagando las remesas en Guatemala y la otra es todos los registros que hay de los consulados móviles y los consulados generales por donde han pasado los guatemaltecos haciendo sus trámites de pasaporte y matrícula consular entonces cuando uno data esos dos esos dos extremos o esas dos informaciones lo que te da es poder tener exactamente en qué municipios están pagando más remesas qué municipios tienen más vocación migratoria y sobre todo de dónde vienen las remesas ¿por qué? porque entonces puedes hacer proyectos habitacionales por ejemplo te doy un ejemplo toda la gente el 80% de la gente de Salcajá se va a Trenton por ejemplo entonces puedes hacer establecer corredores exactos para hacer proyectos habitacionales en Salcajá y los vas a ofrecer a Trenton si es que lo que se quiere es comprar vivienda y provocar una vivienda social eso por un lado por otro lado te da también el historial de la remesa promedio que hablaba Laura anteriormente y entonces sabemos el digamos el tamaño de vivienda que vamos a poder ofrecerle al migrante ¿verdad? no es lo o sea ¿para qué? para que sus flujos de remesas puedan aplicar a la garantía que logre otorgarles créditos a nosotros los bancos o a otras entidades y así poder propiciar una oferta exacta ¿verdad? voy con Bayro porque vamos a ir vinculando los temas pasamos de la banca formal a las cooperativas de ahorro y crédito que están manejando una parte importante de esta dinámica también pero Bayro hablemos un poco de eso como las cooperativas tienen una conexión más directa con el territorio y con la población beneficiaria porque son estructuras un poco más locales un poco más dirigidas a esta población ¿cómo empezamos a lograr hacer esos vínculos de los que hablábamos y tener propuestas de solución más territoriales? voy a agregar después justamente a las dos municipalidades que nos acompañan tres municipalidades que nos acompañan a cómo hacer ese siguiente vínculo a lo territorial pero ustedes tienen una relación Bayro más cercana con las personas que están en ese territorio bueno pues muy buenos días y saludos a todos los participantes gracias por la oportunidad nosotros como institución como cooperativa Salcajá en estos 55 años que tenemos de estar brindando ahí el servicio a nuestros asociados y que partimos de estar nacimos en Salcajá y luego gracias a Dios nos hemos extendido por acá en la región suroccidente pues hemos tenido una serie de programas de apoyo a los migrantes a las personas que realizan proyectos de vivienda pues sí efectivamente hemos ido viendo cómo la necesidad de la vivienda y el conocer realmente tanto a la persona que se va en este caso como bien mencionaba también el compañero que antes se dio por lo menos en el caso de Salcajá a Trento que es el mayor fuerte a otros lugares porque Bayro tal vez ahí también es un tema cabal hay como ciudades espejo la ciudad hermana mucha gente de Salcajá está en Trento New York y cabalmente pero si vemos eso por territorio tienes casos muy puntuales donde la población de Pachalum por ejemplo está en Olayla o sea hay vínculos directos sí sí entonces lo importante es el tema de la organización así como por lo menos nuestros paisanos en Trento que se llama por lo menos un grupo muy unido que dice Salcajenses Unidos entonces se organizan y ven ahí como tema de apoyar y entonces acá en Salcajá han habido proyectos en donde ya han empezado a construir y van efectivamente a estos lugares a promocionar la vivienda o incluso pues también en actividades ya de que se tiene mucha la visita vienen bastantes que pueden regresar a Salcajá y en las épocas de feria pues se organizan acá y se dan a conocer existen estos proyectos de vivienda entonces ellos pueden venir y decidir invertir ya acá para su familia o incluso para ellos para su futuro retorno entonces es importante en primer lugar que se dé ese tipo de comunicación y por otro lado también brindarle a nuestros paisanos la oportunidad de poder enviar su dinero a una institución que sea confiable y que les pueda pues brindar también la oportunidad de saber cuánto se tiene porque también anteriormente un gran problema que se tenía que nuestro paisano enviaba su dinero pero acá también en el local venía y lo aprovechaba para otras cosas es decir que para consumo y no generaba no lo depositaba no incrementaba su cuenta de ahorro o bien mandaba y decía quiero que me construyan pero construían en una vivienda informal o a través de personas que se dedican que normalmente acá le vamos albañiles pero venían y hacían pues no una vivienda planificada y ellos decían bueno si queremos que esté ese tipo de vivienda y resultaba invirtiendo más de lo que necesitaban que cuando venía se venía a dar el susto en la vida porque decían pues oye aquí cuatro cuartos nada más me hicieron y nada de un orden entonces creo que todo eso ha ido cambiando pero es a raíz de la educación que se pueda brindar a las personas financieramente y creo que últimamente nosotros como institución hemos estado incursionando en el tema de la educación financiera cada asociado o persona que visita se les está indicando mira es importante por qué ahorrar para qué ahorrar en dónde ahorrar en dónde gana que es un poco lo que explicaba lo que explicaba Laura Mayro pero cómo dos cosas distintas de lo que explicaba Laura uno cómo generamos que la persona se vuelva sujeto de crédito que realmente el sistema financiero en este caso una cooperativa le logre generar las garantías suficientes para que se vuelva sujeto de crédito porque si al llegar el dinero lo retira ni siquiera puede mostrar un estado de cuenta bancario donde diga mira esta es la plata que he estado manejando todo el tiempo en la cuenta cómo generamos la facilidad para que esa persona se vuelva sujeto de crédito o dos generar las garantías suficientes colaterales para que esa persona pueda ser sujeto de crédito bueno actualmente en la institución estamos apostándole bastante al tema de la tecnología financiera verdad y es por eso que ahora estamos manejando un tema a través del sistema de remesa dirigida en donde estamos motivando que el asociado que está allá que en un momento se asoció antes de emigrar pueda venir y enviar su remesa directamente y que esta ingrese a la institución ya no sea una remesa que tenga que ser pagada bien sea también aquí en la cooperativa o en otra institución pero que ahí salga y la persona pueda darle otro uso verdad entonces primero se está viendo porque pueda ser una remesa dirigida en la que entra una cuenta de ahorro disponible y entonces incluso ahí puede ir pensando bueno ahorro o veo porque me permite me den la opción de un crédito que también se está dando la facilidad en la institución de que un familiar transmite el crédito y con la garantía de que están enviando remesas constantemente esa es una forma de medir la capacidad de pago entonces venimos y al familiar que tiene aquí la potestad o le han enviado un mandato que pueda venir y utilizar su bien para poder construir entonces será como la parte de la garantía que deja la institución y poderle otorgar un crédito para la construcción y por otro lado se ha medido la capacidad de pago en base a los vouchers o a las remesas que está enviando la persona que está en los estafes regreso 30 segundos con Mario para ver el tema de garantías bancarias antes de seguir ahora con personas de las municipalidades para poder terminar de hacer el vínculo con el territorio pero Mario el tema de garantías a nivel cooperativa nos planteaba ya una propuesta a nivel de banca cómo logramos generar algún tipo de garantía porque los requisitos con superintendencia de banco son más complejos si mira fíjate que aquí tenemos un problema en Guatemala que menos del 25% de personas aún abonan su remesa cuenta esto quiere decir que nosotros clasificamos dos grupos los usuarios de remesas y los clientes de banco ya los clientes de banco ya tienen una cuenta monetaria una cuenta de ahorro e incluso tienen ya tarjeta de crédito entonces lo que tenemos que provocar es que cada día haya más personas que ese 25% se crezca por ejemplo Colombia tiene 70% de remesas ya abonadas a cuenta ¿qué te permite tener un abono a cuenta? prácticamente como cuando te piden tu historial salarial eso es lo que es tu historial de remesas entonces eso lo puedes acreditar como garantía para que sea sujeto de crédito y algo muy importante que acaba de sacar la superintendencia de bancos es que a partir de septiembre vas a poder vincular digitalmente a los beneficiarios de remesas eso quiere decir ya no vas a tener que llenar a quedos cibes larguísimos y todo entonces con esa vinculación digital vas a poder vincular a dos personas al beneficiario de remesas que tenga que ir precisamente a un banco pero también vas a poder abrirle cuentas a los guatemaltecos en el exterior entonces ¿eso qué va a pasar? se van a volver sujetos de créditos ambos para eso es importante saber el tamaño de la remesa para saber el tamaño de crédito que les vas a otorgar ¿verdad? que ahí son dos temas distintos pero voy a ir para seguir vinculando el tema de este financiero con migración y vivienda voy a ser rápidamente con Don Edith Tabush para que hablemos un poco de AVI porque el generar las condiciones de ahorro tiene que tener incentivos una es que sean voluntarios tipo lo que estamos hablando ahora una semi voluntarios que es parcialmente lo que está planteando AVI y la otra a la larga generaría un mecanismo mucho más formal así que Don Edith Tabush tal vez si nos puedes apoyar un poco en cómo vamos generando usando la lógica de lo que vos has planteado desde el principio de AVI cómo lo logramos convertir a una dinámica que aprovechemos de la plataforma de remesas para esto buenos días Edith gracias Kike gracias a todos un gusto estar acá primero yo creo que hay que comprender de que los migrantes no terminan de entender el segundo propósito de la vivienda el primero es protección de los elementos y el segundo es ahorro la generación de riqueza la vivienda es la mayor generadora de riqueza en una población y no comprenden o no los hemos educado correctamente para que sepan qué tiene que incluir una vivienda para que ésta se convierta en un patrimonio y es muy lamentable ver cantidades de casas en el interior que no valen hoy el valor de los materiales que se les invirtieron entonces familias gastaron decenas de miles de dólares en algunos casos y tienen un patrimonio que hoy no vale nada tal vez no tienen título de propiedad tal vez está construido cerca de un barranco tiene riesgo no tiene no tiene conexión a saneamiento no está cerca de transporte no está cerca de un colegio entonces todos estos elementos de la vivienda urbana que hacen que la vivienda tenga plusvalía no se cumple entonces eso primero es muy triste y tenemos que hacer un mejor trabajo de educar a los migrantes y a sus familiares localmente ¿Qué incentivos o qué ya sea desde el punto de vista de las cooperativas o de la banca o del Estado ¿Qué incentivos podemos generar para que promueva ese concepto del ahorro? Ok primero tiene que ser una institución de confianza que esté pudiendo pagar un buen interés en el ahorro empecemos por eso ofrece un buen interés para empezar y la gente va a querer ahorrar y ese ahorro tiene que ser conducivo y conllevar a poder acceder a un crédito entonces lo que ha dinamizado la vivienda en Colombia y en México en Singapur en las Filipinas en Chile Brasil no me canso de decir países es que ese ahorro te garantiza el acceso a un crédito ese ahorro solo con cumplir un cierto proceso tenés acceso garantizado a un crédito en buenas condiciones preaprobado porque ya lograron medir tu habilidad y tu formalidad financiera a través del ahorro y eso funciona para el formal y funciona estupendamente bien para el informal una última antes de empezar con Muniz y los fondos de inversión inmobiliaria por ejemplo estos como fondos de inversión inmobiliaria que hay en Costa Rica por ejemplo en otros países donde puedes invertir colocas una cantidad de plata no para una casa en particular para que se invierten bienes inmuebles mas no es para tu apartamento o tu casa en particular ¿es eso otra forma de poder generar ese tipo de inversión? no eso te va a servir para conseguirle financiamiento al desarrollador que va a poder hacer todas esas casas pero él no va a hacer el proyecto si no sabe que va a poder conseguir financiamiento para todas las viviendas que va a hacer aquí como nadie compra una vivienda al contado promover vivienda significa promover acceso a financiamiento de vivienda el problema es financiero perfecto gracias voy a ir con Violeta y con Eva que son las dos personas que tenemos conectadas ahora en el sistema que tienen que ver con temas municipales Violeta está en la municipalidad de Amatitlán y la pregunto un poco justamente ¿cómo podemos Violeta es síndico primero de la muni de Amatitlán ¿cómo podemos vincular las políticas municipales con estas herramientas con los migrantes entendiendo que sabemos que hay población beneficiaria migrante en nuestro municipio y que tenemos una necesidad de vivienda en territorio ¿cómo logramos desde las munis generar ese vínculo para que el que está ahí que está recibiendo remesas logre invertir en el mismo municipio y generemos facilidades para ello Violeta bueno muchas gracias buenos días la verdad es que es un tema bastante preocupante para las municipalidades en el caso específico de las municipalidades del departamento de Guatemala porque ya lo dijo el señor Enrique Godoy tenemos que lidiar con varios problemas ¿verdad? primero con la migración interna de personas que viven en otros departamentos de Guatemala a nuestro departamento que vienen sin acceso y sin posibilidades de adquirir una vivienda y luego tenemos el problema de que las personas que vienen retornadas de Estados Unidos no se regresan a sus departamentos de origen sino que se quedan a inmediaciones de la capital o por volver a ser migrantes ellos retornan nuevamente a Estados Unidos también estamos viendo un problema no problema sino que muchas personas ya están migrando a países de Europa por ejemplo a España ya es bastante grande la cantidad de personas que migran para allá pero que no ingresan sus remesas a sus familias que vivan en el departamento sino que viven fuera del departamento cuando ellos regresan del país que sea se quedan en Guatemala sin vivienda sin oportunidad de adquirir sin trabajo y entonces empiezan a vivir en lugares solo como subsistencia y las personas que reciben una una remesa en el departamento no sé si ustedes lo han visto pero tenemos un problema que no invierten en vivienda ellos pagan en alquiler pero justamente basado en eso y entendiendo que eso es así y que el beneficiario la familia está recibiendo plata y está en el municipio ¿qué herramienta podríamos generar de parte de la Munis para proveer desde una empresa municipal de vivienda hasta mecanismos de inversión hasta beneficios para el migrante que quiere invertir ahí hablemos un poco acerca de eso voy a ir incorporando a otros actores también bueno si son personas originales de Amatitlán normalmente cuentan con un terreno lo que tendríamos que hacer es como precisamente lo que hablaba el compañero de las municipalidades tratar de de capacitar a las personas receptoras de las remesas para que inviertan en construir su vivienda o en mejorarla ¿verdad? pero con una una situación ordenada nosotros sabemos de muchos casos que los familiares envían hasta los planos para que de acuerdo a esos planos se haga una vivienda pero resulta que el terreno donde ellos están habitando donde la familia habita no tiene características para eso no tiene las características ni tiene ni cubre todas las necesidades tenemos aunque el censo diga que el municipio de Amatitlán tiene como el 80% de urbanidad todavía tenemos muchos problemas en las áreas rurales porque las áreas rurales no cuentan por ejemplo con drenaje en muchas entonces tenemos el inconveniente que nosotros como municipalidad podemos hacer el esfuerzo o debemos hacer el esfuerzo porque todos los servicios públicos se den dentro de nuestras comunidades el problema inconveniente acá es cuando empiezan a invadir terrenos que no son aptos para vivienda nosotros tenemos varios terrenos que no son aptos para vivienda que ahorita están llenos de personas y muchas personas de ellos reciben remesas tenemos un caso específico en la colonia El Pedregal que se llama colonia pero no es una colonia ahí pasa ahí pasa el cauce normal de un río entonces todos los inviernos ellos se ven damnificados y utilizan dinero el que tienen para poder componer su casa una y otra vez todos los años creo que lo primero que tenemos que hacer es capacitar a las personas ubicar un terreno de acuerdo a los lineamientos de ordenamiento territorial en donde las personas pudieran adquirir un terreno ¿verdad? en donde sí cumpla con los requisitos mínimos para que ellos puedan estar viviendo allí que tenga Kike lo decía que tenga por ejemplo acceso a transporte agua potable drenaje entonces creo que si nosotros hacemos un convenio nosotros tenemos acá también una cooperativa la cooperativa UPA de Amatitlán que es miembro de MICOPE MICOPE correcto exacto si hacemos un convenio con ellos con respecto a las personas que reciben remesa y ahí tendría que entrar también una aseguradora para poder asegurar que aunque la persona sea de vuelta a nuestro municipio pero que tengan la facilidad y la liquidez de poder cubrir ese crédito ¿verdad? porque estamos hablando de un crédito que no dura dos o tres años dura garantía hipotecaria sí exacto entonces yo creo que por medio de convenios pero para esto tenemos que también impulsar que esa familia no sea solo dependiente de la remesa en la en la en los documentos que nos dieron para para podernos familiarizar bastante con el tema hablan de que las mujeres en su gran mayoría son dependientes de la remesa nosotros tenemos que hacer que esa familia sea que ellos puedan crear sus propios ingresos dependiendo utilizar una parte de la remesa para que sean autosostenibles gracias voy a ir con Eva para ir complementando voy a regresar después con ustedes pero Eva nos acompaña Eva Campos de Municipalidad de Guatemala de la Dirección de Control de Construcción Territorial Eva hablemos un poco acerca de esto la Muni de Guate obviamente tiene capacidades muy distintas a las que a las que tienen otras municipalidades tiene muchas herramientas ya que ha ido avanzando incluso está la empresa municipal de vivienda pero hablemos un poco justamente del rol de la Muni de Guate en esto y entendiendo que Muni de Guate tiene muchos temas y aunque muchas remesas vienen al municipio de Guatemala porque hay muchas personas acá beneficiarias no hay necesariamente una política dirigida para ellos hablemos un poco acerca de esto del concepto del desarrollo integral de esos territorios y los proyectos de vivienda Eva ok claro mucho gusto bueno primero una aclaración me está confundiendo con mi tocaya Eva Lima de control de territorio yo soy Eva Campos de la empresa de vivienda y de la dirección de planificación urbana tengo a mi cargo el área de vivienda desde la dirección de planificación urbana y pues trabajamos en la formulación implementación de programas y el fortalecimiento institucional de la empresa metropolitana de vivienda y desarrollo urbano entonces yo creo que un rol verdad que nos ha quedado clarísimo todos estos años bueno creo que el antecedente que tiene la municipalidad en su cultura de los instrumentos de planificación y es una base relevante que sin embargo verdad denota como pues ha habido siempre un vacío en vincular de manera directa verdad la gestión de la vivienda con el tema del ordenamiento territorial pasando ya a la gestión verdad no sólo a decirlo en intención sino en generar condiciones para que suceda la vivienda en los territorios donde deseamos que suceda y que sea asequible a la población que lo demanda entonces en ese sentido creo que un trabajo importante si es el fortalecimiento institucional verdad generar competencias y una unidad que pueda comprender en principio las demandas específicas de la municipalidad verdad cada contexto es distinto y cuando vamos de necesidades de demandas obviamente para la ciudad de Guatemala sabemos que tenemos a nivel competitivo pues algunas ventajas verdad en términos por ejemplo la cercanía a los servicios la concentración de los empleos la oferta de empleos tal vez con mayores ingresos en la ciudad pero significa también entender todas aquellas carencias las complejidades también son que tenemos el suelo más caro verdad del área metropolitana entonces y del país entonces como nuestros instrumentos de planificación tienen que dar un paso más verdad para generar competitividad y posibilidad de hacer factibles nuevos modelos de vivienda esto hablando únicamente de los modelos de vivienda nuevos verdad pero también generar una serie de programas que puedan enfocarse a atender territorios que concentran precariedad verdad esto vinculado a la planificación del territorio bueno entonces creemos que hay un rol fundamental verdad hay que dar un paso adelante en este tema generar esas normas ad hoc y entender el impacto financiero de la norma verdad creemos que eso ha sido una de las lecciones aprendidas la articulación de actores creemos que por ejemplo ahorita pues está se ha gestionado prepandemia y se retoma ahorita con este programa la articulación con el estado para que a partir de una nueva norma de vivienda prioritaria que deja muy claro la población a la que se busca atender hacia ajustes normativos setea una serie de parámetros expresa ahora el siguiente paso verdad esto pues tiene una incidencia importante que permite generar nueva oferta de vivienda que esté atendiendo a población bajo línea de pobreza y pues con unas condiciones adecuadas de tamaño y precio el siguiente paso la articulación con el gobierno central con las entidades financieras vincular incentivos por ejemplo vemos oportunidades grandes en la vinculación de incentivos de sostenibilidad por ejemplo verdad para ir facilitando ahora Eva justamente la pregunta en función del plan que se ha tenido y cómo están los temas de los como los estos polos de desarrollo digamos en diferentes territorios los incentivos para que cabalmente la población tenga incentivos en su territorio en su entorno en su comunidad llamémosle así para que pueda hacer ese tipo de proyectos porque movis es un tema que es de aplicación general con ciertas lógicas cómo logramos hacer los incentivos para que inviertan en su comunidad o en su barro o en su territorio en particular articulado como decía usted ahora con gobierno central o con el sector privado si ahí se trata de hacer planes de desarrollo verdad que están optimizando ventajas de localización verdad que se generan condiciones específicas para la el desarrollo en este caso puede ser de vivienda o inmobiliario oferta de empleo también vincular las estrategias del sistema de transporte y contar con una norma específica verdad que es más competitiva para el desarrollo de vivienda en este caso vivienda peritaria entonces esas son como las estrategias que se vinculan en el ordenamiento territorial verdad como más enfocado a la gestión y creemos que pues también no debe ser una planificación pasiva normativa verdad sino hay una agenda muy activa verdad de llevar esta propuesta me entusiasmó muchísimo escuchar al viceministro de vivienda verdad porque estoy escuchando una propuesta de gestión que puede apalancar nuevos modelos de vivienda donde uno de ellos podría ser el programa municipal de vivienda peritaria por ejemplo verdad donde se suman esfuerzos públicos en ese sentido pues también pues la alcaldía ha tenido una gestión muy activa con el gobierno para lograr fortalecer algún fondo por ejemplo vía FHA donde se estén bajando las tasas de un 1.26 verdad el financiamiento por ahí también exploramos alianzas con diversas entidades financieras y el GGBC para ponerle un valor a las prácticas de sostenibilidad entonces esto no solo tiene pues un valor ambiental de responsabilidad sino también una reducción de consumos verdad por ejemplo como el agua es inmediable entonces ese tipo de aspectos no solo dan un valor al producto de la vivienda como tal sino que también abren nuevas oportunidades financieras verdad exploramos por ejemplo cómo reducir un porcentaje al capital de trabajo de la vivienda peritaria que esté certificada y cumpliendo con fines con prácticas sostenibles y también al comprador verdad ese tipo de cosas vemos también la posibilidad de articular con personas con migrantes verdad trabajar con la banca para que se promueva el programa de vivienda peritaria hacer un acercamiento con los desarrolladores y que jueguen un rol importante también en esta educación financiera y la canalización de recursos de remesas verdad y ojalá acceder a un crédito también más favorable gracias Eva gracias Eva voy con Goyo Saavedra que ha estado participando en muchos otros entornos distintos que ha estado trabajando también con la comunidad del sur para que tal vez Goyo hablemos un poco acerca de esos instrumentos estas herramientas y cómo vinculamos la planificación y el trabajo que hacen de rectoría de su territorio las munis con la posibilidad de inversión privada pero además con la inversión también estatal Goyo buenos días hola buenos días a todos sí vinculando justo los temas aquí hay un reto enorme yo creo que lo han enunciado de alguna forma y es cómo cómo avanzamos con las herramientas disponibles en el corto plazo con la claridad de que hay una transformación necesaria en varios sistemas es un problema enorme el de la digamos el de la crisis esta de la migración porque los migrantes son expulsados del territorio por falta de acceso económico de oportunidades y regresan a un territorio o regresan sus remesas a un territorio en donde en verdad tampoco permanecen o se crean las condiciones para que puedan ser aprovechadas sus inversiones ¿verdad? ahora desde el rol de las municipalidades hay un tema muy importante y es que la realidad institucional y las condiciones que han supuesto grandes inversiones históricas nacionales y locales en el área metropolitana no son las mismas que existen en otros territorios o en otras ciudades intermedias hay que recordar que para tener una dotación de agua potable en la ciudad de Guatemala o pensar que esto es así ¿verdad? tenemos una inversión de 9 a 1 en los últimos 100 años en la ciudad de Guatemala frente a otros territorios en el país y entonces poder acortar la brecha implica también cambios institucionales pero esos cambios institucionales también tienen que ver con la conexión o la posibilidad de ejercer la rectoría municipal en algunos temas de control territorial y esto lo estamos viendo muy clara en la forma en que esa migración urbano rural y también la capacidad de consumo de las poblaciones muchas veces por producto de las remesas está generando grandes congestiones de desechos sólidos y de contaminación de cuencas de ríos ¿verdad? por lo menos de los últimos 15 años para acá ese es un factor el otro tema es que la necesidad de crear vivienda si no hay instrumentos que permitan la habilitación de suelo suelo apropiado para vivienda y también suelo que esté dotado digamos del acceso a servicios públicos y esas son inversiones municipales usualmente lo que vamos a tener es una presión cada vez más grande en una expansión territorial de manchas urbanas cada vez más grandes y que genera una presión sobre todo en los recursos forestales que son la predisposición más importante digamos de los territorios del país entonces ¿por qué? porque en un tema de costos aún una vivienda mal construida una vivienda en esquemas informales genera una mayor rendición de costos para el propietario del suelo que un suelo forestal y ese es un gran problema digamos respecto a la sostenibilidad o el pensamiento macro país que queramos ver en los territorios entonces ¿qué pasa? lo que tenemos que apostar también de la mano de que se generan estas vinculaciones financieras y de mayor oportunidad para que el migrante tenga mejores instrumentos para invertir sus recursos también necesitamos generar amplias capacidades municipales digamos también en una coordinación de municipalidades ¿verdad? la necesidad ahí de un pensamiento estratégico y metropolitano ya no solo en el área de la ciudad de Guatemala sino en otras metrópolis es urgente ¿verdad? y es urgente también dotarlo de mecanismos financieros para pensarse en el futuro las experiencias de habilitación de suelo urbano en Colombia por ejemplo han tenido una experiencia por ejemplo en instrumentos como el FINDETER ¿verdad? que son préstamos directos o financiamientos que puedan no solo generar vínculo a la recaudación municipal sino al destino del proyecto que se está dotando es algo que en Guatemala no tenemos tenemos sí claramente la instancia municipal dotada del INFOM que puede financiar a costa de recursos municipales pero están vinculados al municipio no al proyecto ¿verdad? y ese es un un esquema que tiene que ir fortaleciéndose porque actualmente no tenemos todas las herramientas lo que se está explorando en algunas de las empresas municipales puntualmente con Villanueva y Santa Catarina Pinula es impulsar proyectos pilotos que permitan sobre todo identificar que es posible desarrollar proyectos de vivienda urbana por parte de un actor municipal no porque el actor municipal vaya a construirla sino porque está habilitando el suelo en los lugares estratégicos que puedan cumplir un parámetro de una agenda pública vinculada a sus necesidades de vivienda y a la reducción de riesgo a desastres pero claro de la mano de esto también vemos la oportunidad de que el actor público pueda funcionar también en una función de acompañar a la demanda y es que si recordamos la pirámide que mostraba Betsy al principio en realidad más allá de la punta de la pirámide hay una muy poca posibilidad de aglutinar las necesidades y de hacer un servicio específico y puntual de una planificación de largo plazo yo por ejemplo pongo un ejemplo yo quiero mencionar un ejemplo muy claro en esta pandemia me llegaron tres, cuatro anuncios en donde yo podía comprar vehículos a visacotas con mi tarjeta de crédito y empezar a pagar en el otro año industrias en la planificación porque y empezar claro si en enero febrero del otro año puede empezar a pagar es un tema digamos que eso no lo tenemos en una planificación del patrimonio que implica la vivienda también tenemos un problema de informalidad que es tal vez el proyecto más grande que estamos viendo y que está colapsando digamos la capacidad de la municipalidad de hacer cumplir las normativas y es que es más barato para un desarrollador o un propietario de tierra que quiera desarrollar su inmueble no cumplir con los parámetros de urbanización entonces que tenemos en el perímetro de la ciudad de Guatemala que estos propietarios articulados con grupos de pobladores se ponen de acuerdo para invadir la propiedad decir que es una invasión o mostrarlo como una invasión buscar fondos públicos para comprar la tierra o fraccionarla porque no hay otra opción después de que las familias ya viven en un esquema de precariedad y probablemente no es la regla pero si lo estamos viendo dotar y ese es un gran peligro porque lo que está haciendo es incumplir las normativas específicas que necesita dotar el territorio en la habilitación de servicios de esas urbanizaciones entonces es un problema digamos de instrumentos públicos de la vinculación de esos instrumentos públicos con mecanismos financieros para el sector público en las funciones que identifiquemos que el país quiere de ese sector público ejerza esas competencias y también de ese sector público en la relación con la estrategia de planificación de la vivienda en la sociedad y con los mecanismos de financiamiento privado y eso es digamos el gran reto de lo que también tenemos que mostrar con ejemplos porque no podríamos esperar que cambie toda la legislación para empezar a actuar la realidad es que el contexto y la demanda de este tipo de servicios nos obliga a actuar con las herramientas que tenemos en una proyección de futuro y en una agenda de largo plazo también Gracias Goy voy a ir con Rubio y Elena porque mucho de lo que hemos estado hablando es desde el punto de vista del Estado desde el punto de vista de las instituciones de las municipalidades del flujo y casi el 90% de los temas que hablamos tanto a nivel municipal como lo que estamos hablando ahorita con Goyo y con otros de los que han expuesto son problemas para cualquier inversionista para cualquier persona sea que viene la plata de remesas o sea que viene generada de su propio recurso porque tenemos una informalidad muy alta en el empleo y al tener una informalidad alta en el empleo el problema no es solo el que tiene beneficio en la remesa es del 70% de los empleados en Guatemala que tienen un vínculo informal con su empleador ahora Rubi el sector privado es el que principalmente invierte el que desarrolla proyectos el que construye el que compra terrenos ¿cómo logramos hacer un vínculo entre todo lo que hemos venido escuchando? que insisto es tanto como para el que recibe remesa como para el informal que es empleado informal aquí en Guatemala ¿cómo logramos incorporar a esos actores con las municipalidades al mercado de vivienda Rubi? buenos días Rubi buenos días Quique gracias por la oportunidad la verdad es que yo creo que todo el tema empieza en los receptores de las remesas Quique ahí es donde se tiene que empezar a trabajar y de alguna manera inducir a las personas a ahorrar o empezar a programar la idea de su vivienda yo tuve la oportunidad en 1999 de ir a un evento de Unia Pravi en Quito y fíjate que una banca de allá en los salones de la exposición tenía un eslogan que se me quedó grabado muy bonito preparando tu regreso así se llamaba el programa que ese banco tenía especialmente por el caso de Quito era España donde ellos migran hacia Europa y de alguna manera tenían preparado ese tipo de situaciones fíjate que con ACENVI logramos ya que lo han mencionado diferentes expositores el tema de los MOVIES los MOVIES es un programa de ACENVI para poder dotar de vivienda a todas aquellas personas que estén dentro del perímetro de la ciudad con sus trabajos cercanos de sus escuelas supermercados y todo pero también se hizo otro tipo de proyecto que se llama el arrendamiento con opción a compra el gran problema que se tiene para entrar al mecanismo formal es la cantidad de requisitos que te pide un banco que tiene una tarjeta de crédito en tal institución que no tiene un año de estabilidad laboral y etcétera entonces se hizo un programa y se hizo un proyecto piloto con un desarrollador para poner lo que es el arrendamiento con opción a compra y el tema vuelvo a terminar es la bancarización de una persona que en un momento dado no tiene acceso a ese crédito pero después de hasta tres o dependiendo de la capacidad del cliente que estuvo ya pagando en una cuenta maestra de este desarrollador el banco ya lo puede pulsar que es un buen candidato para ese tema o situaciones o sea y si conjuntas las remesas con todos estos mecanismos que se pueden ir logrando de alguna manera se puede incentivar el tema de la vivienda ahora justamente el que sea sujeto de crédito el tema del leasing como opción a compra lo hemos hablado muchas veces está ahora nuevamente en el Congreso de la República para que se pueda terminar de aprobar ese mecanismo es una herramienta que tú ves ayudaría a subsanar el problema que tiene la mayoría de los de los beneficiarios no solo remesas sino que la mayoría de los que están en la informalidad de poder incorporarse fácilmente al mercado si lo ves como una alternativa viable a que se bancarice y tengamos la formalidad en el empleo es correcto sin embargo tenemos que detectar rápidamente de que las arrendadoras su producto principal no es vivienda obviamente su producto principal son inversiones comerciales que te generan algún tipo de o sea te alquilan una grúa para hacer un edificio te dan dinero para poder tener un centro comercial o sea son entes productores lo que te alquilan pero si ya entendieron de que el tema de la vivienda por ejemplo Fernando Basterrechea que dirige una arrendadora está fuertemente interesado en poder aplicar esa ley el otro tema que ha estado gestionando es el tema de cuando estás arrendando una casa y la persona te incumple puede haber algún tipo de desahucio rápido para no desmotivar al inversionista a ese tipo de situación porque la ley de Guatemala te protege al que está alquilando o está arrendando un tipo de situación correcto voy a cerrar un poco el círculo empezamos hablando de migrantes los últimos tres o cuatro expositores el dilema va más allá del beneficiario de la remesa es un problema general por la informalidad del empleo en Guatemala y lo tenemos que vincular así pero voy a cerrar el círculo nuevamente y con esto voy a tratar de responder a un par de personas que había en el Facebook Live donde preguntan justamente cómo accedemos mejor a información por eso le pregunto a Sonia Sonia Péllecer que de OIM ha tenido la fuente principal de información que hemos tenido muchos para entender los migrantes su forma de consumo para qué lo envían dónde viven en qué gastan han sido las encuestas de OIM y son geniales pero no están ni en tiempo real ni son respuestas completas con la información pero parto Sonia de esto ustedes han tenido muchísimo aporte de información con las encuestas y la pregunta para vincularlo con la pregunta del Facebook Live me decían bueno cómo logramos tener información en línea lo que hemos planteado con Mario Arturo con Daniel Asturias con varios actores que hemos estado vinculados a esto es necesitamos un observatorio de las remesas para tener información en tiempo real suficiente para tomar mejores decisiones complementaría eso de alguna forma Sonia la información que ustedes han logrado tener de las encuestas yo creo que sí no o sea tenemos que tener en cuenta que hay dos dos cosas un observatorio son registros administrativos que a ustedes o sea todos nos sirve para ver la tendencia si lo queremos ver a diario si queremos ver pero las encuestas tampoco hay que menospreciarlas porque las encuestas le dan a uno otro 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 panorama otra vista de lo que se puede hacer y se puede preguntarle tanto a la población entonces orientan también entonces yo creo que son complementarios como Ana estaba hablando del tema de vivienda solo quiero robar unos minutos para comentarles que nosotros como OIM en el año 2006 tuvimos una experiencia y fue en Morazán donde se trató de vincular a la asociación de guatemaltecos de Morazán a la municipalidad de Morazán al Foguabi y la OIM trabajando unas viviendas de digamos mínimas porque era más enfocada a la población de escasos recursos pero lo interesante fue que la municipalidad ayudó incluso a dar los servicios básicos como drenaje como agua entonces algo se logró el tema oral que tuvimos y que por eso tampoco tal vez ese exploratorio ese proyecto exploratorio no tuvo el éxito que se esperaba fue lo que ya mencionó el viceministro de comunicaciones en el sentido de que en esa ocasión el Foguabi uy pasaron tres años y mejor los migrantes terminaron de pagar su vivienda y el Foguabi nunca desembolsó los recursos entonces esa fue la limitante por la cual ya no se continuó el proyecto porque era muy difícil acceder a esos créditos uno por el tiempo y dos porque también ya lo mencionaba el señor Yarena que es el tema de todos los requisitos que pide entonces esas son las cosas que yo puedo mencionar experiencia ya hubo se puede replicar pero quizás en ese momento no habían otros actores que se pudieran sumar a esta a esta iniciativa sin embargo también me alegra mucho lo que dijo ya Mario respecto a lo de la CIV porque eso va a facilitar mucho para que los migrantes puedan acceder directamente a tener una cuenta bancaria es que eso era una gran limitante antes y lo otro es que creo que no hay que perdernos de vista que para algunas gestiones si es importante involucrar al Ministerio de Relaciones Exteriores porque por el tema del apostillado por ejemplo hablaban de una cartas poder creo que mencionó Bayron entonces eso tiene que pasar por el Ministerio de Relaciones Exteriores no nos podemos olvidar de esa parte legal de gestiones que hay que considerar o sea yo lo que veo es que me alegra mucho esta iniciativa este laboratorio porque permite conocernos que existen varios actores que podemos sumarnos para este tipo de iniciativas lo que hay que hacer es hacer esta coordinación interinstitucional y sumarnos ¿por qué? porque también va dentro de lo que Naciones Unidas trabaja en el tema de las ODS que es los objetivos de desarrollo sostenible y esto también va a permitir si se logra hacer porque estamos hablando no solo de Ciudad Guatemala sino que a nivel país eso va a generar empleos va a promover lo que se llama cadenas de valor en término empresarial lo podemos ver desde el punto de vista inversión como lo decía muy bien Laura podemos ver que se va a generar y dinamizar la economía local y nacional en base a eso la última actualización de encuesta que tenemos sin mal no me recuerdo ya tiene algunos años ¿está en proceso alguna encuesta adicional nueva para esto? así es Kike nosotros estamos este año tratando ya de iniciar hacer la planificación con el marco muestral del nuevo censo del 2018 porque trabajábamos con el 2002 y tenemos que actualizar todo eso pensamos además por este tema de la pandemia y todo no podemos salir a campo tampoco este año el próximo año vamos a ya lanzarnos ya para hacer la encuesta esperamos tener resultados para el otro año a finales para lo cual también desde ya creo que con todos los actores que están trabajando estos temas los vamos a estar convocando previo a hacer la encuesta para ver qué temática podemos incluir dentro de la nueva encuesta de hoy otra cosa otra cosa que también quiero mencionarles y que no hay que dejar de verlo es la toma de decisiones si bien es cierto el censo tiene limitaciones porque no era el objetivo tampoco medio inmigración pero si nos da por ejemplo yo estuve revisando y la toma de decisiones la toma de decisiones dice que la mayor parte la toman en este caso las mujeres el 32% y el 45% ¿y que alguna vez tuvo duda que eso fuera así? nunca siempre las encuestas de hoy también lo confirman ¿verdad? entonces pero hay que considerarlo y también otra cosa que también hay que considerarlo ¿verdad? es el tema de que cuando se construye por ejemplo en áreas rurales no es lo mismo que en las áreas urbanas y por lo tanto también se debería hacer un mínimo de como hacer unos focus groups y de preguntarles a las personas cómo les gustaría su vivienda porque no es lo mismo el prototipo que se hace en área urbana que lo que se hace en área rural incluso hasta dónde poner el chorro como lo quieren las señoras en el área rural y si lleva pila como mínimo ¿verdad Sonia? Exactamente esos son el tipo de cosas porque si no se hacen cosas que no son realmente que las personas las puedan usar esa es mi experiencia y estamos a la orden y muchas gracias por darnos la oportunidad como OIM gracias muchas gracias era un tema complejo con tantas personas involucradas darle un tiempo suficiente a cada uno hacer respuestas más cortas para cada uno los hubiera cortado mucho a todos así que opté por darle una ronda completa cerré con Sonia porque justamente empezamos hablando de migrantes sabía yo que nos íbamos mucho al tema vivienda que iba a aplicar a migrantes y no migrantes porque los problemas de vivienda social tienen mucho que ver con la informalidad del empleo principalmente lo cual deriva ante la ausencia de políticas de otro tipo pues que eso se formalice mucho más ampliamente así que cerramos un poco este círculo yo me voy a tener hacer dos o tres comentarios un poco de cierre porque ya llegamos más o menos a la hora y pico que teníamos planteada así que tal vez tres o cuatro temas uno es indispensable tener más y mejor información de los migrantes de las remesas y del destino de la remesa porque eso nos permite proveer más y mejores herramientas de información para los tomadores de decisiones siendo los tomadores de decisiones sector público tanto en política de vivienda como en política de infraestructura ordenamiento territorial y política económica en general como para el sector privado como lo que decía Rui si sabemos más o menos dónde y cómo viene el dinero a quiénes llega y tenemos certeza de flujos en el largo plazo permite generar eso idealmente sería lo que ha planteado Yandrón en otras oportunidades lo que plantea EDI fondos de garantía y mecanismos que nos permitan darle más certeza al potencial inversionista público o privado acerca de los flujos e incluso obviamente garantías tipo el FHA de una forma mucho más amplia para más actores pero además de eso vimos algunos de los otros temas que tienen que ver con infraestructura Eva lo mencionó muy bien de parte de Muni de Guate el que el desarrollo de la vivienda no es un tema aislado es un tema vinculado al desarrollo ordenado del territorio con acceso a las personas a servicios públicos y privados en su entorno y que eso genere o permita una mucho mejor dinámica a la hora del desarrollo integral y finalmente si tiene que ver con la parte financiera la parte bancaria tanto las cooperativas que normalmente son las que están más cerca de las comunidades migrantes en muchos territorios como la banca general tiene que lograr tener mucho más habilidad y agilidad para lograr bancarizar por completo los aportes que se han generado generar un mecanismo que permita acceder al migrante a una forma de inversión y ahí tengo una duda todos hablamos en este sector obviamente siempre de que el migrante quiere comprar una vivienda para sí y Guatemala es uno de los países de América Latina que tiene más potencial de renta que de compra por distintas razones pero el tema de la renta en muchos otros países ha sido muy fuerte Guatemala tiene una tendencia a eso mucho mejor las nuevas cuentas nacionales nos permiten separar mercado inmobiliario de construcción son dos segmentos distintos y la construcción muchas veces se hace no para vivir uno se hace para poder invertir como una herramienta o un instrumento de inversión de largo plazo así que un poco ese tema de la renta más allá de la venta es un tema que tenemos que tomar en cuenta también en el largo plazo porque es una alternativa él insiste mucho en el tema del AVI y de la vivienda y del ahorro en largo plazo hay que poder romper este esquema el desarrollador construye para vender pero muchos de los que compran no compran para vivir sino compran para alquilar a terceras personas entonces encontrar ese vínculo adecuado nos permitiría romper el esquema de pensar se compra para vivir en ella pero se compra como una inversión por eso le hice la pregunta de los fondos de inversión inmobiliaria tal vez a alguien que está afuera no le interese invertir para donde va a ir a vivir el día de mañana pero le interese invertir como un fondo de inversión de largo plazo para generar patrimonio y ese patrimonio está vinculado a desarrollo inmobiliario no necesariamente a su vivienda particular sino que a una herramienta de inversión a largo plazo lo dejo un poco así lo dejo como una inquietud como una idea de eso pero yo en todo caso agradezco muchísimo el concepto que se montó ahora la oportunidad como propuesta urbana con Chan Rock con el mismo Carlos Vargas de participar en este proceso en este programa que hemos tenido pero yo los invito a que estos tenemos que seguir discutiéndolo las municipalidades son una parte fundamental de este proceso y tienen el reto de volverse líderes en el proceso Carlos Salventaris ahora plantea unas buenas herramientas para poder trabajar con ellos pero si no lo lidera la municipalidad y camina para adelante los proyectos no van a funcionar ni van a avanzar de la forma que debieran porque el principal interesado debería ser la municipalidad poder aliarse con instancias del gobierno central y del sector privado para poder hacerlo y obviamente con el sector financiero para encontrar las herramientas suficientes y adecuadas para generar esto así que yo me atreví a hacer un poquito esta conclusión y estas opiniones un poco cerca del tema porque hacer otra ronda con todos nos llevaría a otra hora por lo menos lo cual es imposible pero creo que fue una dinámica muy interesante que nos permitió conocer diferentes aspectos de diferentes actores Wow, increíble Kike tu moderación es impresionante No, muchas gracias Fue muy bueno el debate estoy muy impresionada perdón por el retraso a todos pero creo que fue muy interesante tenemos aún dos puntos más en la agenda que es Katrin Clas del diálogo con un poco recuentar las cuestiones que tú ya hiciste muy bien Adelante Katrin Sí, buenas tardes mucho gusto a todos muchas gracias por estar con nosotros creo que y más por una cuestión de tiempo lo que pienso hacer es quizás resaltar algunos temas que no entraron en el excelente resumen que nos hizo Kike quizás para captar un poquito las temáticas recurrentes y centrales algunos desafíos y algunas ideas oportunidades que surgieron en la conversación creo que lo que hemos visto aquí es que sí hay mucho campo para avanzar el concepto de la vivienda su vinculación con la migración y con las remesas las oportunidades que ofrece para una vivienda segura digna una mejor ordenamiento territorial el desarrollo una articulación el fortalecimiento de alguna forma del Estado y la articulación entre las instituciones y diferentes sectores pues hemos visto que hay mucho campo ahí y para seguir discutiendo también otra temática recurrente ahí es que la migración de retorno y también la migración interna generan contextos distintos con desafíos específicos y oportunidades también específicas relacionadas con esa relación que hemos estado conversando que la vivienda y el desarrollo urbano no son para nada desvinculados van de la mano y las soluciones deben considerar muy bien y muy al centro en esta relación para ello hay que trabajar en alianzas interinstitucionales que la informalidad en cuanto al empleo y sus impactos y como desencadena en una falta de oportunidades en la informalidad en la forma en la que las personas construyen su vivienda también es un tema que es muy muy central y muy importante aquí para este debate que estamos teniendo sobre mecanismos para poder tomar en cuenta los flujos migratorios y también las remesas otro punto de partida que hemos visto aquí es la necesidad de reconocer que las necesidades de vivienda y los mecanismos que pueden existir para vincular estos procesos con las remesas no son homogéneos que son muy específicos a los municipios no solo a los municipios y el tipo de de flujos migratorios que tienen las características de sus poblaciones el tipo de déficit habitacional que tienen sino también los corredores migratorios que tienen y los mecanismos deben ir enfocados no solamente en el contexto municipal sino también en de acuerdo con las especificidades de los corredores migratorios escuchamos varias ideas ahí muy buenos varias experiencias que nos pudo contar de los micopes que serían muy muy bueno tomar en cuenta en el siguiente lab en la discusión que teníamos ahí el tema del acceso a la información estandarizada frecuente regular otra vez se volvió a plantearse en el centro del debate teníamos varias ideas ahí sobre un observatorio por ejemplo que que se podría seguir discutiendo y quizás para enfocarme un poco en en los en las ideas que se plantearon al final pues ver también no solo la parte de la oferta sino también de la demanda que requiere de coordinación institucional financiamiento medición de riesgos y datos para los dos lados entonces ideas en torno a cómo incentivar el ahorro como un proceso que que conlleva al acceso a crédito a la bancarización como a lo mejor un paralelo o un previo a la capacidad de un ahorro formal de la generación de mecanismos para medir los riesgos crediticios y finalmente como les decía como todo en una parte de planificación general que no es solo a nivel de política pública sino también desde los datos desde estrategias específicas para corredores y municipios específicos este conjunto de ideas creo que ya nos da una buena plataforma para el siguiente lab pensar en alianzas interinstitucionales contextos específicos planificación oferta demanda financiamiento si me faltó algo quizás Iván o Ana Claudia me lo puedan complementar creo que está muy completo gracias Catherine casi una agenda para el próximo lab si no más Iván Martínez de la Fundación Avina para el cierre muchas gracias bien pues agradecemos a toda la participación y esperamos que esta primera sesión de laboratorio de vivienda haya sido de su interés además que los distintos temas que fueron debatidos puedan contribuir a la búsqueda de nuevos instrumentos y mecanismos que permitan un mejor aprovechamiento de las remesas especialmente en acceso a vivienda por la parte les queremos informar que se ha programado una segunda sesión de lab para el mes de septiembre esta sesión se enfocará a la migración y la planificación urbana que va muy en línea a los procesos de planificación local como el que trabaja actualmente Fundación Avina y Propuesta Urbana con la Municipalidad de Amatitlán que tiene el propósito de integrar a los migrantes en la actualización del plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo municipal la fecha de esta segunda sesión del lab es el martes 29 de septiembre en horario de 9 a 11 en la que se utilizará esta misma plataforma de comunicación que es el Zoom y para retransmitirlo por vía Facebook en la cuenta de Avina Finalmente como parte del cierre queremos agradecer el esfuerzo y aporte de las organizaciones que hicieron posible este primer lab que se realiza en el marco del programa de trabajo conjunto sobre ciudades y migración que impulsa Cities Alliance las organizaciones las organizaciones fueron propuesta urbana Consejo Nacional de la Vivienda Municipalidad de Amatitlán Mancomunidad de los municipios de la Cuenca del Río Naranjo en San Marcos Diálogo Interamericano y Fundación Avina por lo tanto pues estamos bastante agradecidos por su tiempo y esperamos verlos en una próxima oportunidad muchas gracias Gracias a todos quizá abrir las cámaras para una foto Ahí va ¡Ups! ¡Súper! ¡Muchas gracias! Muy bien Hasta luego a todos En nombre de Asenbi muchas gracias Gracias Saludos Gracias Gracias por su participación Gracias Saludos a todos ¡Adiós! Gracias 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 Gracias